Ok, buen día para todos. Vamos en este momento a hacer el ejemplo de una aplicación web utilizando tecnologías web y dividiendo nuestra página web en Frontend y Backend. Para esto, vamos a hacer una síntesis de las herramientas que ustedes deben tener. Vamos a apoyar en este momento para trabajar con qué tecnologías. Vamos a trabajar con el Frontend, vamos a usar HTML, CSS, JavaScript. Vamos a utilizar esos dos lenguajes, uno de etiquetado, que es el HTML, un lenguaje de hojas de estilo en cascada CSS. Vamos a trabajar también con Bootstrap, que es un framework, un marco de trabajo para crear páginas web adaptables. Entonces, esto sería del lado del Frontend. Para el Backend vamos a utilizar esta herramienta, que les recomiendo, se llama SHAM, porque vamos a conectar nuestra aplicación a una base de datos en MySQL. Entonces, SHAM nos permite a nosotros configurar un entorno local donde vamos a tener un servidor para páginas web, como lo es Apache, un gestor de base de datos relacional, como lo es MySQL, y otras herramientas que nos van a ser útiles a la hora de trabajar. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Tienen que tener en su equipo la versión de SHAM, tenemos que tener por acá a la mano también Bootstrap, y vamos a requerir este framework para trabajar con Python, el cual se llama Flask. Flask es un framework orientado a la web, principalmente para el uso con Python. Entonces, este Flask lo que nos va a permitir a nosotros es trabajar todo el backend, toda la parte del lado del servidor, para poder realizar una aplicación web. Entonces, además de eso, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir de un editor de código abierto. En este caso yo recomiendo el uso de Visual Studio Code, que nos permite a nosotros adelantar toda esta actividad. Entonces, para este caso, pues yo voy a comenzar por acá, vamos a crear una carpeta. Vamos a crear por acá una carpeta donde va a estar mi proyecto. Entonces, acá en mi carpeta vamos a decirle proyecto Flask. Ingreso a esta carpeta, y aquí en esta carpeta lo que voy a hacer es abrir mi Visual Studio Code. Le digo clic derecho, mostrar más opciones, y aquí le doy abrir con Code. O abrir con Visual Studio Code. Si no les abre esa opción, o si no les aparece esa opción en el menú contextual de sus equipos, pues basta con abrir Visual Studio Code, y aquí en el apartado de File, Open Folder, seleccionar la carpeta que han creado. Entonces, ya tenemos acá nuestro espacio de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es verificar las herramientas que necesitamos. Para eso, es importante que tengamos a la mano alguna serie de herramientas y de comandos que nos van a ser útiles para poder trabajar. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Vamos a utilizar el primer comando. Por acá acercamos un poco la pantalla. Voy a utilizar el primer comando que es el Paypal List. Entonces, ese Paypal List lo que me va a garantizar o lo que me va a permitir a mí es conocer las librerías que tengo instaladas para poder trabajar. Entonces, ¿qué necesitamos puntualmente para nuestro trabajo? Necesitamos Flash. Estas dos librerías que tenemos acá. Necesitamos Flash MySQL. Este no la recomiendo. Este MySQL DB no se ha generado una incompatibilidad. En algunas pruebas que he realizado, ha generado incompatibilidad. No lo recomiendo. Necesitamos, bueno, ya por defecto de venir Jinja 2. Cuando ustedes instalan Flash. En dado caso de no tener Flash instalado, de no tener ninguna de estas herramientas, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ejecutar el comando, aquí es de la consola, el comando payp install y la librería. En nuestro caso sería Flash. Le decimos acá Flash. Ahí estamos instalando nuestra librería Flash. Una vez instalen esta librería, van a instalar la librería Flash-MySQL. Esas dos librerías las vamos a necesitar por el momento. Más adelante vamos a necesitar otra que las vamos a ir viendo aquí en el desarrollo del presente proyecto. Listo. Ya tenemos nuestras librerías instaladas. Volvemos a verificar que tengamos instalados esos elementos. Te recuerden, Paypalist. Y aquí nos van a salir entonces las versiones que tenemos en este caso. Listo. Para este ejercicio, para este ejercicio lo que yo quiero hacer es un CRUD básico. Vamos a realizar algo muy similar a esto que tenemos en pantalla. Un formulario donde vamos a recopilar una información. Esta información la vamos a guardar y la vamos a tener en una tabla. Sí, en una tabla mostradita ahí en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos por acá. Por organización, se recomienda crear una carpeta llamada plantillas o template. ¿Dónde van a estar todos los elementos de HTML? Recordemos que nosotros estamos diseñando nuestro frontend, nuestra interfaz gráfica con, ¿cómo se llama? Con HTML. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, vamos a seguir trabajando archivos.html. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a crear, en este momento, una subcarpeta. ¿Sí? Que voy a llamarla sitio. ¿Por qué creo esta subcarpeta? A futuro, pensando en continuar con mi proyecto, lo que yo quiero es dividir en subcarpetas de acuerdo a los errores de usuario que tenga. ¿Sí? Entonces, este sitio va a ser como esa interfaz general para todos los usuarios y ya cuando yo quiera crear un usuario administrador, quiera, desea hacer otra cosa, pues lo puedo empezar a hacer. ¿Sí? Esa es como la sugerencia en este caso. En esta carpeta de sitio, voy a crear por acá mi primer archivo. ¿Sí? New file y le decimos por acá. Voy a llamarlo index.html. ¿Por qué index? Porque recordemos que index es la página principal en cualquier proyecto web, en cualquier página web, en cualquier aplicación web. Entonces, en este caso, vamos a crear un index, el cual nos va a contener o el cual nos va a llevar toda la información de nuestro trabajo. ¿Sí? Ah, antes de esto, se me pasaba. Es ideal que ustedes tengan, o bueno, la recomendación en este caso es que ustedes tengan estas, estas extensiones, estos plugins para Visual Studio Code. Este Bootstrap 5 Quits Sniper nos sirve a nosotros para trabajar, para importar todo lo relacionado con Bootstrap, que lo vamos a manejar. Les recomiendo también tener Python, esta extensión de Python, para poder ejecutar los códigos CIOS. ¿Sí? Esas son las dos extensiones que recomiendo en este momento para poder trabajar, para poder adelantar este proyecto. Bueno, entonces vamos por acá. Listo. Anteriormente, si ustedes de pronto conocen de atajos de HTML y de Visual Studio Code, yo genero mi plantilla del sitio web de esta forma. ¿Sí? Coloco el signo de interrogación y le doy Enter y me sale toda la estructura de nuestro sitio web. Pero en este caso, en este caso, no lo vamos a trabajar así, sino lo voy a trabajar con Bootstrap. Para traer un elemento desde Bootstrap, yo voy a colocarle VS5 guión signo pesos y observen tomamos esta opción y observen que ya nos genera o ya nos crea toda la estructura del documento web, pero incorporando directamente el CDN de búsqueda y nos crea ya una estructura por acá de nuestra página web. Que si en este momento la visualizamos, ¿sí? Lo tenemos por acá. Vamos a ver si nos deja ver en este momento cómo va quedando esa página. Acá tenemos esta página, ¿sí? No tiene nada en el momento, no le hemos agregado nada, pero esta página es la que va a contener todo nuestro trabajo para adelantar. Listo. Voy a colocarle por acá un título, voy a colocarle sitio web en Python que es lo que estamos desarrollando en este momento. Y aquí en el body voy a borrar todo esto hasta acá, hasta el footer o el pie de página. ¿Sí? Listo. ¿Qué voy a hacer en este punto? Aquí voy a comenzar a trabajar nuestro sitio web. ¿Sí? Entonces, para eso ¿qué vamos a hacer? Voy a crear un un contenedor, voy a crear por acá un contenedor el cual nos va a permitir a nosotros trabajar o el cual nos va a permitir a nosotros adelantar toda esta parte que queremos realizar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a crear por acá un div ¿Sí? Otro por acá un div para poder trabajar con todo eso. Entonces, voy a crear acá un div y lo voy a llamar voy a llamar una clase de bootstrap que se llama Contail. Si ustedes tienen dudas de pronto de esta de este uso de estas clases nos podemos remitir aquí a la página de bootstrap en el apartado de documentos y ustedes van a conocer aquí todo este elemento. Entonces, yo le digo aquí Container Observen que nos van a mostrar cuáles son los tipos de contenedores que vamos a tener y que podemos utilizar a través de bootstrap. ¿Sí? Este default container o contenedor por defecto es el que voy a utilizar en este momento. ¿Sí? Entonces, apenas voy a implementar esta parte no más no más en el momento. Listo. Entonces, lo dejamos así pero aquí vamos a empezar a hacer el primer cambio. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a hacer el primer cambio. ¿Por qué? Esta página funcionaría así correctamente sin ningún problema. Resulta que si ustedes tienen que hacer 10 páginas en las 10 páginas tendrían que modificar todo. Entonces, vamos a distribuir o vamos a convertir en módulos nuestra página web. ¿Sí? Cosa de que en un archivo quede todo el encabezado de nuestra página en otro archivo quede todo el pie de página y en un archivo central quede el desarrollo de nuestra página web o de nuestra aplicación web. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a crear un archivito por acá que se llame cabecera .html y otro que se llame pie de página o pie voy a llamarlo en este momento pie podemos llamarlo también en inglés header footer no hay inconveniente como lo deseen llamarlo listo ¿Qué voy a ir a hacer en esta cabecera? Entonces, observen lo que voy a hacer aquí en el archivo principal en el índex voy a cortar todo esto de acá desde donde comienza el div lo voy a cortar y me lo llevo para mi cabecera hasta aquí no más hasta aquí no más y en el footer voy a tomar la otra línea el cierre de ese y me lo llevo para mi pie voy a darle guardar aquí voy a darle guardar aquí listo observen que nuestro archivo index.html quedó reducido a nada no contiene nada en este momento ¿Por qué no contiene nada en este momento? porque aquí es donde nosotros vamos a comenzar a desarrollar nuestra aplicación web entonces ¿Qué voy a hacer para diferenciar en este momento? voy a colocar aquí en mi cabecera vamos a colocar por acá no sé un h2 puede ser digamos mi primera página web con python y las voy a darle guardar ¿Sí? ya y observen ¿Qué voy a hacer en este momento? lo mismo que voy a hacer en este momento voy a comenzar a utilizar algo que es el Jinja 2 que es un complemento de Flash para poder integrar en estas páginas web entonces ¿Cómo lo voy a hacer en este momento? ¿Cómo voy a hacer en este momento? yo lo que voy a hacer es lo siguiente vamos por acá y voy a agregar lo siguiente voy a agregar acá para agregar sentencias de Jinja 2 utilizo los corchetes y dentro de los corchetes paréntesis no sino signo porcentaje y aquí en signo porcentaje voy a incluir voy a incorporar voy a no sé a llamar el sinónimo que deseen utilizar en este momento vamos a llamar a nuestra cabecera para que aparezca la cabecera del documento entonces yo le digo por acá le digo include include entre comillas sencillas ¿dónde está mi sitio? ¿cierto? ¿dónde está mi sitio? mi sitio está en la carpeta sitio en la carpeta sitio slash cabecera o sea le doy la ruta para que invoque o para que incluya nuestro sitio aquí ya incluí la cabecera voy a utilizar otra sentencia de Jinja al final para incluir el pie de página en nuestra página web o en nuestra aplicación web entonces en este momento ya tendríamos nuestra cabeza y nuestro pie de página de la página web o de la aplicación web valga la redundancia en este caso listo voy a incluir no sé voy a hacer un ejemplo acá voy a colocar un h4 y le digo el cuerpo de la página para que ustedes vean en este momento cómo está quedando voy a darle guardar pero para esto para esto necesito configurar un nuevo archivo configurar aquí un nuevo archivo en este momento ese archivo va a ser el encargado de realizar toda nuestra toda nuestra ¿cómo se llama? todas nuestras nuestras actividades ¿sí? entonces ¿cómo voy a hacer en este momento? voy a crear por acá ese archivo se va a ir por fuera voy a crearlo por acá le digo new file y lo voy a llamar app con extensión de python o .py miren que acá ya tengo mi archivo python y mi carpeta sitio que contiene estos elementos en appy ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer aquí en este caso? lo primero que voy a desimportar a flash ¿sí? le digo por acá import flask flash ¿de dónde lo vamos a importar? lo vamos a importar de flash y voy a importar algo que nos sirve también que sería import flash flash ¿qué se llama? vamos a importar el render template este render template o renderizar plantilla nos va a ser útil a la hora de trabajar a la hora de incorporar todos los elementos de de Jinja para poder devolver para poder mostrar nuestra página web de forma adecuada entonces ya tenemos estos elementos acá lo que voy a hacer en este momento es crear una variable a la cual le voy a asignar todo lo relacionado con flash ¿sí? todo lo relacionado con flash entonces le voy a decir aquí flash y vamos a crear nuestra variable aquí vamos a decir name una variable fija para que nos traiga todos los elementos que vamos a utilizar en este momento ¿sí? él me va a traer procesos ahora ¿qué debo hacer? ¿sí? ¿qué debo hacer en este momento? voy a crear una ruta voy a crear una ruta entonces vamos aquí a crear una ruta la ruta es la que le va a decir a mi sitio web oiga cuando la persona abra la página web lo debe llevar a este lugar entonces aquí le decimos arroba arroba app con la variable que tenemos arriba arriba punto road entonces voy a crear una ruta esta ruta ¿a dónde me va a llevar? ¿sí? esta ruta me va a llevar al inicio del documento esto que le estoy queriendo decir acá es que me va a llevar al inicio del documento ¿sí? a la página principal o la carpeta principal en este caso ¿sí? entonces cuando yo esté en la carpeta principal ¿a dónde me va a llevar? entonces declaramos por acá una función en python recuerden que las funciones en python se declaran con con ¿cómo se llama? con la palabra reservada death ¿sí? entonces la voy a llamar aquí inicio no me recibe parámetros ¿y qué necesito que haga esta esta función? esta función lo que va a hacer es retornarme el sitio web entonces le decimos por acá return o sea que me muestre el sitio web pero para eso utilizamos el render template el render template lo utilizamos acá y aquí es donde le decimos dónde está nuestro sitio web entonces le decimos la ruta de nuestro sitio web nuestro sitio web está en la carpeta sitio slash index punto html ¿sí? aquí es donde estamos diciendo a la aplicación oiga devuelva ¿sí? devuelva esa ruta indíquela al usuario que va a ir a este lugar ¿qué nos faltaría en este momento? en este momento nos falta crear nuestra aplicación para que se lance cada vez que nosotros la ejecutemos para eso voy al final acá solo voy a dejar al final de todo mi documento voy a crear un sí condicional el cual voy a decir que si la variable main de la parte de arriba es igual a o es la variable de tipo main o tipo principal ¿qué va a hacer? pues en este caso lo que le voy a decir que haga es que a mi aplicación cargada en la variable app la corra o la ponga a correr aquí es importante que especificemos algo yo le voy a decir que la corra de modo depuración o en modo depuración ¿sí? para que cada vez que nosotros estemos haciendo cambios en los cargos ¿sí? eso es lo que va a permitirnos en este momento voy a probar a ver si funciona lo que hemos hecho hasta el momento para ejecutar esa página lo que vamos a hacer es lo siguiente le escribimos python espacio app punto p y él nos va a crear en este momento ay aquí nos da un error entonces que en la línea 2 tenemos un error al importar plaza ¿sí? que vamos a verificar por acá cuál es el error que nos está presentando ah ok es que aquí hay un error aquí no es import ¿sí? espérame borramos esto por acá aquí no es import aquí es from ¿sí? porque necesitamos de esa librería importar el otro elemento aquí corregimos qué pena con ustedes from flash import flash y from flash import render tip flash ¿listo? entonces guardamos voy a volverla a ejecutar limpio mi consola con el comando cls que es acrónimo de clear screen y le decimos python app.py pues en este momento miren que ya nos ejecuta nuestra herramienta aquí nos dice volvemos a detenerla quiero que vean esto a par cls listo entonces él nos dice nos manda una alerta nos dice warning este es un servidor de pruebas o un servidor de desarrollo no lo use cuando esté desarrollando ya o cuando ya esté en la etapa de producción ¿sí? o sea que cuando estemos en la etapa de producción no podemos hacer eso pero como en este momento estamos haciendo pruebas estamos desarrollando yo necesito recargar mi servidor ¿sí? yo necesito estar recargando mi servidor y el servidor está aquí en esta URL entonces yo le voy a dar control click y él nos debe mostrar la página web entonces vamos por acá mi primera página web con python y flash cuerpo de la página este señor está en la cabeza del documento ¿sí? en la cabecera aquí en la cabecera está esto ¿sí? aquí en la cabecera en el que no hemos colocado nada y simplemente miren que mi página principal solo tiene esto solo tiene esto en este momento solo tiene esa parte ¿listo? entonces ¿qué voy a hacer ahora? yo quiero yo quiero que mi ¿cómo se llama? mi mi aplicación web tenga una imagen de fondo a ver por acá les recomiendo este sitio que se llama Pixabay ¿sí? es un sitio web es un repositorio donde ustedes encuentran una gran cantidad de información gran cantidad de imágenes ilustraciones videos imágenes vectoriales que les permiten a ustedes descargarlas sin derechos de autor ¿sí? estas imágenes son libres entonces yo voy a utilizar por acá algo de tecnología voy a utilizar no sé vamos a utilizar esta imagen esta imagen que tenemos acá voy a descargarla acá nos da el tamaño yo creo que con este tamaño es suficiente para la aplicación que vamos a hacer luego no se ve un robot por acá descargamos hacemos la validación y voy a llevármela a mi sitio web por acá estamos en el escritorio y aquí voy a crear una carpeta que se llame imágenes y ahora vamos a llamar para guardar digamos que para guardar la estructura de un sitio web para guardar esa estructura de un sitio web yo voy a crear otra carpeta aquí y la voy a llamar estilos ¿sí? y dentro de esa carpeta estilos voy a crear un archivo que se llama estilos.css aquí en este estilo solo voy a agregar una cosita solo voy a agregar una cosita pequeña para poder trabajar entonces la regla para el body para el cuerpo de mi página es que va a tener una imagen de fondo un background image agregamos la url y entonces ¿qué debemos decirle aquí en este momento? yo debo indicarle la ruta donde está mi imagen entonces le digo punto punto slash y miren que aquí me estoy retrocediendo una carpeta antes ¿dónde está mi imagen? mi imagen está en la carpeta imágenes y se llama fondo voy a dar a guardar vamos a ir a actualizar mi página web ah, claro no nos carga ¿por qué? porque en la cabecera no ha incorporado ese sitio entonces le digo por acá en la cabecera utilizo mi etiqueta link y aquí le digo que me traiga la hoja de estilos que buscamos por acá le digo punto punto slash para volver atrás vamos a donde dice estilos y tomamos estilos punto css voy a guardar por acá y al actualizar estoy trayendo la imagen estilos estilos a ver 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 bueno voy a agregarle una clase a ver si de pronto es por la clase le digo acá punto y vuelvo y voy a crearla por acá de las le digo acá el cuerpo voy a guardar actualizamos nos está llamando ok vamos a ver a ver ahorita ya con el como nos está llamando la imagen listo entonces ya dejamos aquí cargado ahorita verificamos porque nos está llamando nuestra imagen en este caso para poder trabajar listo entonces ahora que voy a hacer yo ya tengo acá mi cabecera me voy a cerrar un momento y nos vamos a centrar aquí entonces aquí que quiero hacer en este index es donde voy a crear todos los elementos de mi página web si aquí es donde va a crear y donde vamos a llegar a crear el formulario si vamos a crear el formulario y vamos a crear nuestro nuestro sitio para colocar la información entonces que voy a hacer en este punto voy a crear por acá un formulario si y entonces voy a crear primero una clase container le digo por acá div esto va a ser de tipo class container si contenedor contenedor en este caso listo contenedor perfecto ahora ¿qué hacemos? aquí yo voy a dividir mi mi contenedor lo voy a dividir en en una fila y dos columnas entonces para crear una fila creo otro div le digo que esto va a ser una clase columna perdón de clase fila pro y luego voy a dividirlo en dos columnas ¿si? entonces le digo acá div este va a ser el primero y acá colocamos otro div que va a ser nuestro segundo este primer div lo voy a llamar con la clase llamemos aquí el call guión md guión 5 ¿por qué 5? recordemos que bootstrap nos divide nuestra página perdón nuestra página no nuestra pantalla nos lo divide en 12 puntos ¿si? aquí no podemos hablar de imágenes de píxeles del tamaño no, no nos divide en 12 puntos entonces si mi pantalla mide de ancho ciel divide esos 100 entre 12 y eso es lo que le asigna a cada espacio o sea es como si ustedes aquí trazarán 12 líneas 12 espacios que nos da entonces yo quiero que esta primera sea de un espacio de 5 y la segunda tengo un espacio voy a copiarlo aquí la segunda tengo un espacio de 7 7 y 5 y 12 ¿cierto? aquí sería 7 7 y 5 y 12 para que nos divida en este momento ¿si? si actualizamos la página no nos va a mostrar mayor cosa ¿si? no nos está mostrando en este momento mayor cosa porque solo hemos agregado la división solo hemos agregado en este momento la división ¿listo? entonces ¿qué hacemos por acá? lo que hacemos es lo siguiente necesitamos colocar necesitamos colocar una tarjeta vamos a utilizar una tarjeta en este caso para que sea un poco más organizado ¿listo? entonces voy a crear por acá mi formulario le digo por acá y le digo como vamos a utilizar una tarjeta entonces le digo acá otra división esta va a ser de tipo class card listo aquí ya tengo mi tarjeta y aquí es donde voy a configurar todo mi formulario en esta parte es donde voy a crear el formulario para poder trabajar entonces en este formulario ¿cómo lo vamos a hacer? ya le decimos por acá creo otro div que este es el que va a llevar la cabeza de mi formulario le digo por acá voy a tener un class pero este class va a ser card header card y un header o sea la cabeza de esa tarjeta vuelvo y repito si ustedes tienen dudas con eso podemos buscar aquí a través de 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 boostrap y miren lo que yo quiero utilizar es esto esto que tienen ustedes aquí en pantalla es lo que yo voy a utilizar o lo que estoy utilizando en este momento y entonces observen que aquí él está utilizando un card él está dando un estilo acá una imagen ¿sí? yo lo estoy haciendo un poco más sencillo miren así estoy haciendo la mía más o menos un tanto más sencillo y no utilizo aquí esto del ancho porque el ancho me lo está dando mi div contenedor pues por eso no lo tomo así ¿listo? entonces si ustedes tienen dudas con las sentencias que estoy utilizando acá les recomiendo revisar boostrap en la documentación y ahí van a encontrar todo lo que ustedes deseen realizar listo entonces aquí el header y aquí en el en el card header voy a colocarle formulario formulario de registro registro listo ya tengo acá mi formulario de registro ahora sí aquí viene voy a generar un comentario por acá en html le digo creación creación de formulario formulario aquí es donde va a ir nuestro formulario listo entonces mi formulario lo creo normalito como venimos trabajando entonces le decimos por acá for y voy a utilizar la opción post porque vamos a utilizar el método post para enviar la información entonces miren que aquí tenemos nuestro método nuestro formulario importante que tengamos estos dos aspectos el action y el post obligatorio muchachos sí obligatorio en este caso tener estos dos métodos porque el primero es el que me va a llevar a la ruta que me permite guardar la información y el segundo es que nos define a nosotros cómo envío esa información en este caso la vamos a enviar con un método post que también está el método get sí para este caso necesitamos el método post porque necesitamos que una vez que el usuario ingrese los datos los envíe a donde requerir listo aquí el action voy a definirlo en este momento aunque no hemos creado esa ruta voy a crear una ruta que se llame por acá sitio slash que puede ser guardar esa ruta recuerden no la hemos creado ya la vamos a crear listo estoy apenas creando el front es la parte bonita de nuestra página donde el usuario va a interactuar entonces voy a crear por acá un div este div que haga una clase aquí para nuestro formulario entonces le decimos por acá que va a tener una clase mb-3 que esto es para trabajar con nuestra se me olvidó con nuestra con el label y el input aquí donde vamos a mostrar esta parte entonces voy a crear el label que es la etiqueta que quiero mostrar label y aquí le voy a mostrar le voy a decir no sé nombre y creamos un input este input va a ser de tipo texto ah bueno aquí coloquemos al label una clase también para que se vea mejor class esta clase va a ser form y un label aquí al input también le voy a crear una clase le digo class for young country ojo señoritas y caballeros con lo que voy a hacer ahora en el formulario es imprescindible que nosotros le agreguemos el name a nuestro a nuestro ¿cómo se llama? a nuestro input porque así es que nosotros vamos a recibir los datos entonces yo le digo acá name y le coloco eso es como si le colocáramos el nombre a una variable no lo llamo aquí variable porque recuerden que html y css no son lenguajes de programación y sería incorrecto decir en este momento que estoy declarando una variable estoy adjudicándole el nombre a un espacio a una caja de texto ¿sí? le estoy adjudicando el nombre a una caja de texto entonces le digo acá ah bueno aquí me faltó algo es control listo y aquí voy a decir que el usuario va a ingresar sus nombres completos entonces le digo acá nombres lo voy a llamar nombres así en mi nombre y aquí le voy a colocar un placeholder recuerden que ese placeholder es ese mensaje que aparece de fondo y le digo acá nombres nombres completos listo creo que nada más voy a probar cómo quedó cómo va hasta el momento recuerden que aquí con solo guardar él me actualiza todo esto me actualiza aquí ¿sí? por lo que estamos en el método depuración entonces me voy por acá voy aquí a mi página actualizo miren que aquí ya tenemos esta es nuestra tarjeta ¿sí? miren formulario de registro aquí va el nombre y aquí le decimos nombres completos donde voy a poder ingresar mi información ¿sí? voy a ingresar mi información en este momento listo ya tenemos ahí el primer dato lo que voy a hacer es replicar este campo voy a replicarlo dos veces más entonces le voy a decir por acá le voy a agregar algo requiere el requiere o el requiere es obligar a que ese campo obligar a que el usuario digite en este campo es decir hay una una redundancia nada adecuada a esto este requiere nos permite a nosotros obligar que el usuario tenga que sí o sí ingresar los datos o sea tenga que diligenciar ese campo entonces voy a replicar aquí mi div dos tres en el segundo ¿qué voy a escribir? voy a escribirle aquí puede ser edad le voy a cambiar aquí el tipo de campo que sea number ellos tienen que escribir solo números aquí le cambio el nombre el name por edad y aquí el nombre le va a decir edad y por último voy a crear aquí otro que se llame email o correo electrónico correo electrónico este va a ser de tipo email para que nos genere el control que realmente estamos ingresando un correo electrónico y aquí le decimos correo voy a darle guardar y vamos a ver entonces en este momento como queda ya tenemos acá nuestro card nombre edad correo electrónico aquí yo no puedo ingresar texto miren yo estoy intentando ingresar bueno no pueden mirar estoy intentando ingresar datos acá con mi teclado y no ingresa y ya vamos a hacer una prueba de este correo y del requirer entonces ya lo tenemos ahí ¿qué nos falta en este momento? nos falta nuestro botoncito que es el que nos va a cumplir nuestra tarea nuestra tarea aquí de trabajar en este momento ¿listo? entonces ¿qué hacemos en este caso? vamos a crear nuestro botón entonces le decimos por acá a ver por fuera del div voy a crear mi botón entonces le digo button le damos la etiqueta button incluso yo puedo utilizar este b5 bs5 guión button a que es un estilo de bootstrap y miren que inmediatamente me entra ese botón pero no lo voy a hacer en este momento así voy a crear los solo botón normalito y le agrego mi estilo mi clase en este caso ¿sí? yo soy el que le voy a agregar en este momento la clase entonces le digo aquí botón que sea de tipo este tipo va a ser de tipo submit o enviar vamos a enviar vamos a enviar datos en este caso le agrego una clase de bootstrap que es btn guión perdón btn espacio btn guión primary ¿sí? vuelvo y repito ¿de dónde saco esto? entonces aquí pueden mirar por ejemplo para la etiqueta button miren este es el botoncito que quiero utilizar este primary que es este de aquí eso es lo que acabé de hacer puedo utilizar el secondary el sources el danger warning info light dark ¿sí? y estos son ¿sí? estos son yo voy a utilizar este primerito aquí lo voy a utilizar en este momento acá ¿listo? le digo acá primary y le digo guardar puede ser guardar es el mensaje que el usuario va a visualizar en el formulario venimos por acá voy a actualizar y observemos que ya tenemos acá nuestro botón ¿qué pasa si yo le doy clic en este momento en guardar? miren lo que nos aparece arriba ¿sí? complete este campo o sea yo tengo que ingresar mis datos acá si le vuelvo a oprimir miren que me dice complete la edad ah bueno completo la edad complete este campo voy a escribir solo esto y miren lo que me dice inmediatamente incluya un signo arroba ah bueno escribo el signo arroba pero nos dice introduce texto después del signo arroba la dirección está incompleta o sea él sabe que yo tengo que colocarle algo acá ¿sí? que obviamente falta una validación mucho más grande porque un correo no es así y si yo en este momento le doy guardar mire que él nos va a llevar a la página guardar a la ruta perdón guardar pero no la tenemos creada pero si está cumpliendo la función ¿listo? entonces ese placeholder no ese requierer me permite a mí obligar que el usuario ingrese todos estos datos ¿sí? eso es lo que yo necesito en este momento que obligar al usuario y decirle venga señor usuario por favor ingrese todos los datos sencillo punto no hay discusión listo ya tengo acá esta parte pero aquí al lado yo creo que va a ser como un salto de línea entre esta espéreme nos vamos aquí a la cabecera esta es la cabecera del documento cabecera 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 del documento y voy a hacer después aquí del título voy a hacer un salto de línea vamos a ver actualizamos incluso se puede hacer otro estoy haciendo aquí un salto de línea como para que se vea más más separada la 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 el formulario sí entonces ya tenemos acá nuestro formulario registro yo estoy viendo que este formulario está muy grande entonces miren lo que voy a hacer primero a ver a nuestra cabecera no la necesitamos acá estamos en el index entonces yo ya tengo por acá mi formulario y acá tengo mi otro mi otra columna aquí voy a crear una tabla que es donde voy a mostrar todos los datos entonces yo le digo acá table creamos una tabla sentencias html puras como venimos trabajando de pronto si ustedes conocen si no conocen si la recomendación porfa es que revisemos todo lo relacionado con html necesitamos tener unas bases sólidas en el manejo de html y algo de css para adelantar toda esta parte de este curso de python esta esta introducción a este curso de python listo entonces le decimos por acá table utilizamos el class y aquí en el class le voy a decir que sea de tipo tabla listo aquí en mi tabla ¿qué quiero mostrar? voy a mostrar el código de la persona el nombre de la persona la edad de la persona y el correo electrónico o sea cuatro elementos entonces creo mi cabeza de la tabla el tga el tga es como el encabezado de la tabla y para eso utilizamos un th el th el th son esas columnas tipo encabezado para mostrar información entonces yo le digo por acá id voy a replicar este tres veces más uno dos tres cuatro ya le digo porque el cuatro aquí en este momento le voy a decir este segundo th me va a mostrar los nombres completos puede ser los nombres el siguiente me va a mostrar la edad de la persona el siguiente me va a mostrar el email y el siguiente van a ser unas acciones ¿sí? entonces yo lo voy a guardar por el momento por el momento solo estamos hasta ahora desarrollando toda la parte del código del front ¿sí? nuestro diseño web miren que acá ya tenemos nuestra tabla ¿sí? pero yo les decía ahorita este bloquecito está como muy grande y este está más pequeño yo lo puedo equiparar entonces lo que hago es aquí en este siete le voy a dejar ocho y arriba le reduzco uno aquí donde está acá le reduzco a cuatro ocho y cuatro doce ¿sí? actualizamos miren que ya nos queda más pequeño y este tiene más espacio ¿sí? ya se ve un poco más organizado ¿sí? ya se ve un poco más organizado en este momento nuestro ¿cómo se llama? nuestro nuestra página ¿sí? entonces recapitulemos lo que hemos hecho hasta el momento hemos creado un formulario acá una tabla que estoy construyendo y toda la información que el usuario ingrese aquí va a estar mostrada en este espacio haciendo una consulta a la base de datos ¿sí? haciendo una consulta a la base de datos eso es lo que quiero en este momento no más bueno entonces eso es lo que quiero en este momento no más listo ¿cómo quiero aquí que muestre entonces en este caso? listo listo ¿qué hacemos por acá? espérame un segundo listo ahora ya que bueno ya que quedó así vamos por acá ¿dónde está? listo ya tengo la cabeza de la tabla ahora voy a crear el cuerpo de la tabla tbody es el cuerpo de la tabla y en el cuerpo de la tabla pues voy a especificar lo que deseo mostrar ¿sí? todavía no puedo mostrar datos porque no hemos hecho la conexión no hemos creado la base de datos no hemos hecho nada de eso pero voy a mostrar el lugar donde se va a generar esa información entonces le digo por acá tbody tbody en este momento listo el tbody ¿qué va a llevar? pues el tbody va a llevar las filas donde va a ir a mostrar la información entonces la información se va a mostrar algo como esto déjenme un segundito voy a copiar por acá dos tres cuatro entonces aquí va a ir no se va a colocar mi nombre mi edad mi correo electrónico listo y aquí voy a colocar un espacio donde hay el botón editar y terminar voy a dejarlo así con solo texto todavía voy a actualizar mi sitio web y así nos va a mostrar la información ¿sí? así es como deseamos que nos muestra la información en este momento no nos va a estar mostrando información real porque la coloqué arbitrariamente pero así quiero mostrar todo eso eso es lo que voy a hacer en este caso mostrar esa información ¿sí? eso es lo que voy a hacer en este caso mostrar esa información en este momento o de esa forma ¿listo? pues eso es lo que quiero hacer eso es lo que quiero hacer en este caso listo entonces ya tengo acá el el formulario yo tengo acá el formulario donde vamos a entregar toda la información ahora sí vamos a mirar algo del bate ¿sí? vamos a mirar algo del bate dos minutos vamos a mirar bueno continuamos por acá una pausa activa como para tomar algo listo entonces bueno digamos por acá yo les decía a ustedes estamos creando el front solo estamos con el front hasta el momento no más no más solo el front ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a irnos a nuestro bate a nuestro lado a nuestro lenguaje del lado del servidor listo ya tenemos acá eso entonces bueno para nuestra base de datos ¿qué necesitamos? recuerden que yo les comenté a ustedes que necesitábamos trabajar con champ ¿sí? con champ no perdón no es obligación me disculpen ahí no es obligación es una recomendación pueden trabajar con WAM pueden trabajar con solo instalando ese QLID en su equipo no hay ningún problema otros gestores aunque para este ejemplo que yo estoy haciendo en este momento va orientado para MySQL ¿no? entonces miremos que por acá cargamos siempre estos dos elementos Apache y MySQL para poder trabajar entonces vamos a ir a crear por acá nuestra base de datos voy a abrir mi servidor local si anexo a este video voy a dejar un otro video que tengo relacionado con bases de datos desde cero un repaso de bases de datos desde cero trabajado desde consola para que ustedes de pronto también refuercen esos conocimientos con respecto a las bases de datos ¿sí? porque el mundo de las bases de datos es bastante grande listo entonces tenemos acá nuestro phpMyAdmin que es la interfaz gráfica de MySQL no es un gestor de base de datos phpMyAdmin no es un gestor de base de datos entonces casos cositas puntuales que vamos a hablar de aquí que vamos a necesitar primero observen esto acá usuario root arroba localhost ese usuario lo vamos a requerir ahorita cuando ingresamos a este interfaz no nos pidieron clave entonces eso también es otro punto que debemos tener presente y y ya la base de datos vamos a crearla ¿listo? entonces yo recomiendo la voy a crear todo desde código para que ustedes se acostumbre para que ustedes vayan teniendo ese bagaje en cuanto al uso de sentencias SQL ¿listo? entonces voy a crear por acá mi base de datos ¿cómo creo una base de datos de código? le digo create database el nombre de la base de datos vamos a llamarla no sé llamémosla proyecto web proyecto web listo ustedes se preguntarán ¿por qué? para aquellos de pronto que todavía no tengan nociones muy fuertes o que tengan perdón conocimientos básicos en SQL ¿por qué yo escribo create database en mayúscula y el nombre de la base de datos en minúscula? se sugiere por estandarización internacional por un buen uso perdón por las buenas prácticas en el diseño y administración de bases de datos que utilicemos nuestras sentencias de esta forma ¿qué funciona? en minúscula claro que sí ¿qué funciona escribiendo todo en mayúscula? claro que sí esto es más una aproximación a esas buenas prácticas en el desarrollo de bases de datos perdón desarrollo en el diseño de bases de datos y en el ¿cómo se llama? en el desarrollo de software de calidad ¿sí? porque recordemos que en estos digamos que en estas actividades uno puede aprender me disculpo la expresión a tirar código pero más que tirar código es importante tener algunos conceptos puntuales en toda la parte que tiene que ver con desarrollo de software con calidad ¿listo? yo ejecuto aquí mi acción le doy continuar y miren que aquí ya nos creó la carpeta la carpeta perdón la base de datos llamada proyecto web ¿sí? voy a mostrarles de rapidez cómo se hace desde la consola ¿sí? por si de pronto están interesados también en practicar así de la consola ¿cómo yo voy a llegar a este lugar desde consola? ¿sí? entonces yo le digo por acá cmd abro windows r abro una ventana de cmd aquí le digo lo siguiente chdir change directory este es un comando propio de de windows change directory y le digo c dos puntos slash cham slash mysql slash b esta sentencia me va a llevar al lugar donde están a nuestro servidor de base de datos aquí está nuestro servidor de base de datos lo que hago es llamar a mi servidor mysql y le digo el primer parámetro que le voy a ingresar es el root o el usuario administrador y el segundo parámetro es el password pero lo dejamos así en blanco ¿por qué? porque nuestro servidor para mi caso no tiene base no tiene contraseña ¿sí? esa es la razón por la cual lo dejamos en blanco ¿sí? no tiene contraseña yo no le voy a a colocar algo adicional porque nos va a generar inconveniente ¿sí? nos va a generar inconveniente entonces en este momento no necesitamos eso listo me dice entre el password no necesito ingresar password porque el password es en blanco y aquí ya estamos en el monitor de maría de veo en el monitor de base de datos ¿cómo yo sé que estoy en mi servidor de base de datos? yo puedo utilizar aquí un comando que sería show database o mostrar bases de datos y observen que las bases de datos que tenemos en la parte web o en la parte gráfica están aquí ¿sí? están aquí mirenlas aquí entonces miremos que acá está la carpeta que se llama proyecto web perdón carpeta no la base de datos llamada proyecto web voy a borrarla desde aquí y la voy a volver a crear si ustedes van a borrar una base de datos por consola o por comandos decimos drop database el nombre de la base de datos proyecto web punto y coma ¿por qué es importante el punto y coma? porque si ustedes no ponen el punto y coma miren lo que pasa y va a seguir así hasta que yo cierre la sentencia punto y coma y él me dice query ok o consulta ok cero filas afectadas ¿qué quiere decir esto? en este momento estoy diciendo que ya fue efectuada la consulta que ya tenemos todo esto sin problema si yo vuelvo a ejecutar el comando show database miren que ya no aparece mi base de datos proyecto web ni tampoco acá si yo actualizo aquí en la parte web tampoco nos aparece ya ¿sí? ya lo tenemos en este momento ¿cierto? entonces esta partecita que acabo de hacer hay algo importante quiero dejarles claro acá les estoy aquí como resumiendo un poco me disculpan pero es que es importante eso ¿sí? estas son todas las actividades que yo hago en una base de datos aquí se resume todo lo que es una base de datos crear extraer actualizar y eliminar ¿sí? aunque yo esté eliminar yo personalmente lo duplico digo que es de delete y drop ¿sí? ¿por qué? cuando hablamos de create y de drop hablamos de crear y eliminar contenedores ¿qué es un contenedor? un contenedor es una base de datos un contenedor es una tabla de una base de datos un contenedor es un procedimiento almacenado una vista una un disparador una función esos son contenedores o sea lo que hicimos ahorita en este momento fue crear un contenedor y eliminar un contenedor una base de datos entonces voy a crear aquí mi base de datos nuevamente para dejar la lista create database proyecto web proyecto web listo vamos a irnos por acá a la parte gráfica y verificamos que ya está aquí nuestra base de datos mire aquí está proyecto web entonces eso que acabo de hacer de crear estoy aquí en la letra C create estoy creando un contenedor estoy creando en este momento un contenedor listo eso es lo que estoy haciendo en este momento creando un contenedor listo ya creé el contenedor y lo eliminamos ahora vamos a crear otro contenedor que es la tabla donde vamos a almacenar información listo entonces le doy click aquí a mi base de datos en la parte web si si lo desean hacer desde consola funciona igual y lo voy a dar aquí donde dice sql este sql nos habilita a nosotros una interfaz donde se especifica o donde vamos a a generar todo el código pero de una forma más rápida más amigable porque él tiene un analizado sintáctico que nos va indicando cuáles son las sentencias que podemos seguir utilizando entonces yo le digo a cambio create table y él me va indicando las sentencias incluso me va indicando que en este momento hay un error porque dice que se esperaba el nombre de la entidad o de la tabla yo le digo create table usuarios voy a llamarla usuarios 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 listo create table usuarios abro paréntesis y entre los paréntesis voy a comenzar a crear mis campos o atributos de la tabla como se deben llamarlo hay autores de libros que lo llaman campos otros lo llaman atributos de las dos formas es correcta aunque atributos va más orientado cuando nosotros trabajamos con programación orientada a objetos y usamos clases va más orientada en esa parte listo entonces ¿qué vamos a hacer por acá? vamos a crear los campos el primer campo que voy a crear es la llave principal recuerden que toda tabla cuando hablamos de bases de datos relacionales toda tabla debe tener un identificador único e irrepetible ¿sí? en nuestro caso en nuestro documento de identidad las personas que tienen tarjeta de identidad su número de tarjeta de identidad es único los que tienen cédula de ciudadanía su número es único puede parecerse pero cambia aunque sea en un dato ¿listo? para que lo tengamos parecido entonces le decimos por acá va a crear ese campo le digo el primer campo lo voy a llamar id va a ser de tipo entero observen que todas las sentencias que son propias de SQL las dejo en mayúscula entonces id entero que sea una llave primaria para que sea único e irrepetible y le voy a agregar algo acá que sea autoincrement cuando yo especifico que un campo sea autoincrement quiere decir que este campo va a ir creciendo de uno en uno solito yo no necesito ingresarle datos él automáticamente lo va a hacer obligatorio hacerlo así no salvo y aquí aquí doy a conocer un como se llama una opinión muy personal de de algunos autores algunos diseñadores de bases de datos indican que las bases de datos relacionales todas deben tener ese primer campo todas las tablas deben ser autoincrementables si con el fin de digamos de llevar una secuencia en lo que ustedes van a trabajar eso lo afirman así y es válido para mí no para mí no yo considero que por ejemplo en una en bases de datos así yo debo por ejemplo si una tabla de usuarios pues el el identificador de esa tabla va a ser el documento de identidad del usuario porque es único de repetible considero yo así sí pero pues es respetable también digamos que para este ejemplo quiero hacerlo así de esta forma autoincrementable para que ustedes lo vean pero pues aquí ya viene en juego la como decirlo como la el criterio el criterio en este caso de cada uno de los diseñadores de bases de datos agregamos el siguiente campo colocamos una coma agregamos el siguiente campo y lo que hacemos es lo siguiente aquí entonces aquí colocamos nombres nombres de tipo barchar barchar es un tipo de datos en sql que me recibe cadenas de caracteres o sea es parecido al string en programación y lo voy a dejar no sé de unos 150 caracteres por si de pronto excede el nombre completo y ah nos falta edad de tipo barchar y ustedes me van a decir ahorita y ustedes van a pensar cuando estén viendo el video porque estoy dejando así ya les voy a indicar por qué email listo aquí ya tengo y entonces la pregunta de ustedes que se estarán realizando en este momento es por qué incluso dejémoslo de 3 por si alguien tiene 100 años ¿por qué lo estoy dejando de 3 en este de 3 no sino de de tipo barchar y no de tipo entero aquí me baso en lo siguiente en algunos de los libros de los materiales que he utilizado para aprender todos estos elementos uno de los expertos en la materia decía que él siempre declaraba todos los tipos de campo barchar para poder tener una mejor comunicación desde la interfaz nunca los declaraba o perdón cambiaba por ejemplo a entero o a float cuando necesitaba operarlos él decía cuando yo necesito operar un campo ahí si lo declaro entero en este caso voy a partir de esa premisa como no necesito operar la edad pues la voy a guardar de tipo barchar ¿qué problema hay? ninguno ante la parte gráfica o ante digamos ante esta estructura para el usuario el usuario va a ver su número de edad acá ¿sí? él va a ver su edad aquí sin ningún problema entonces no habría inconveniente ahí ¿listo? esa es la razón por la cual estoy partiendo aquí de ese principio ¿listo? entonces acá ya tenemos esta sentencia ¿sí? esta sentencia se crearía igual en consola lo único que al final le tendríamos que poner punto y coma para que se ejecute ¿listo? voy a ejecutar mi consulta y el serven que nos dice se ha devuelto un conjunto de valores vacíos es decir la consulta tardó tanto y aquí nos está diciendo si le doy clic aquí en estructura entonces perdón aquí en estructura observemos que aquí tenemos nuestra base perdón nuestra tabla un identificador que es una llave primaria autoincrementable unos nombres una edad y un email o un correo electrónico ya tengo esos datos ahí ya tengo esos datos ahí en este momento para poder trabajar listo ¿qué necesito hacer ahora? ¿o cuál sería el paso a seguir? ¿sí? yo necesito insertar información en la base de datos ¿sí? les voy a explicar primero cómo se hace la inserción de información utilizando sólo SQL entonces ¿qué es el proceso que nosotros vamos a hacer ahorita? es lo que vamos a hacer lo siguiente insert pinto el nombre de la tabla usuarios especificamos los campos los campos serían nombres coma edad coma email ¿por qué no llamo al primer campo id? porque el primer campo id es autoincrementable entonces ese no necesitamos ingresar luego especificamos los valores que va a llevar mi ¿cómo se llama? mi tabla entonces los valores de string o varchar tienen que ir entre comunidades dobles entonces le decimos acá el nombre va a ser edison la edad 35 y el email edison arroba email punto com ¿sí? esta consulta así como la tenemos en este momento es lo que voy a ejecutar aquí cuando le dé click en este botón guardar esta misma consulta obviamente que en este momento la estoy haciendo desde desde SQL pero esta es la misma consulta esta es la misma consulta que voy a hacer ¿listo? voy a mostrarles cómo funciona le doy aquí continuar y observemos en examinar ya nos aparece el primer dato así nos tiene que aparecer y esta tablita sí que tenemos en este momento es lo que vamos a mostrar aquí ¿sí? aquí en esta parte recuerden que este dato es ficticio es falso es estático ¿sí? pues listo acá en esta parte ya lo tenemos acá ¿qué voy a hacer ahora? ya tengo mi base de datos ahora sí necesito empezar a construir necesito empezar a construir en este caso cómo voy a ingresar toda esa información ¿sí? cómo voy a ingresar esa información aquí entonces para eso ¿qué vamos a a necesitar? vamos por acá listo ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro código vamos a ir por acá primero al app y aquí en la parte superior lo primero que tenemos que hacer es importar algo más que necesitamos ¿qué necesitamos para eso? vamos a necesitar nuestro request es como vamos a solicitar la información y nuestro redirect estos dos elementos de flash ¿sí? es lo que necesitamos en este momento no más ¿qué vamos a hacer ahora? yo necesito recibir todos los datos recibir todos los datos que el usuario me envía en este formulario en este formulario aquí ¿sí? o en este formulario de aquí mejor dicho ¿sí? en este formulario necesito enviar esos datos necesito enviar esos datos entonces ¿cómo hacemos? voy a irme por aquí a app ¿cómo llamo? ah bueno aquí nosotros acuerda que nosotros llamamos esto que se llama sitio guardar así la tenemos que llamar ¿sí? lo voy a copiar por acá voy a ir aquí y voy a hacer lo siguiente después de esta primera ruta voy a crear otra ruta le digo app.road y aquí le voy a colocar sitio guardar sitio guardar esa es la ruta a donde va a ir nuestro elemento para guardar ¿sí? listo me voy por acá declaro la función le digo def guardar no me recibió por el momento ningún ningún parámetro me doy dos puntos y aquí defino lo que va a ser esta función ¿qué es lo primero que va a ser esta función? esta función me va a recibir los datos que escribo aquí aquí y aquí ¿sí? entonces ¿cómo voy a hacer eso? voy a declarar por acá una variable fija y le digo guión bajo guión bajo nombres guión bajo guión bajo así ¿qué le voy a asignar a esta variable fija? le digo request que es la forma en la que en la que pedimos los datos en la que pedimos los datos ¿cierto? con el request pero ¿de dónde voy a pedir los datos? los voy a pedir de un formulario entonces le digo request.form ¿sí? del formulario que nosotros creamos de ese formulario que nosotros creamos los vamos a pedir abrimos paréntesis rectangulares y comillas sencillas ¿aquí qué debe ir? le estoy diciendo yo más o menos literalmente hablando sería a la variable fija llamada nombres asígnele lo que recibe a través del formulario en el campo llamado nombres por eso es importante este name por eso es importante este name por eso es importante el último name esos tres names importantes no se pueden repetir ¿no? entonces le digo acá recibanme lo que llega a través de nombre y lo mismo debo repetir con los otros dos entonces voy por acá guión bajo guión bajo edad y le asigno request punto form por eso y aquí recibimos entonces la edad y por último recibimos el correo electrónico email asígnele request punto form y le decimos que email listo ya recibí esos tres datos verifiquemos acá nombres edad email listo ya recibí esos tres datos ¿cómo verifico que realmente he recibido esos datos? los voy a imprimir en este momento los voy a imprimir en este momento lo voy a decir print los voy a imprimir aquí en consola print e imprimo la variable guión bajo guión bajo nombres guión bajo guión bajo voy a repetir esa sentencia y le digo aquí edad y aquí email y necesitamos retornar para que no nos quede en blanco la página necesitamos retornar que nos redirija el redirect que importamos hace poco ¿a dónde nos va a redirigir? nos va a redirigir a sitio slash no a solo sitio sí a solo sitio porque ahí está la línea sí a solo sitio voy a darle guardar a ver qué pasa entonces miren lo que voy a hacer en este momento espérame ampliamos por acá nuestra consola aquí hay aquí hay un error dice road en la línea 11 aquí es road voy a ver ejecutar mi acutación aquí no hay ningún error listo no hay ningún error voy a dividir aquí mi pantalla observen que al dividir mi pantalla todo se acomodó hacia abajo esa es una de las ventajas de utilizar bootstrap miren que no queda de pronto que me toque correr hacia la derecha no listo voy a actualizar aquí mi página lo que yo escriba en este momento me va a aparecer por acá entonces yo le digo edison 25 arroba gmail.com le voy a dar guardar esto ya les voy a decir por qué aparece listo y observen que aquí nos está ay no nos está mostrando nos está mostrando vamos a verificar bueno este error que nos aparece aquí es nos dice método no alojado ah ya sé aquí me faltó algo muy importante yo necesito aquí en la ruta recibir esos datos aquí necesito recibir esos datos si como lo recibo te lo digo por acá métodos métodos no me tengo el tacón este metamos este de qué método estamos hablando entonces le digo oiga lo vamos a recibir a través del método post pues abrimos palientes rectangulares sin decomillas sencillas post si ese es el error a él voy a darle guardar vamos a abrir aquí nuestra página listo ok un error a ver verificamos el error nos dice a ver por acá línea 6 ay ok ojo porque muchas veces les va a importar por defecto esta línea si también que nosotros no lo habíamos importado pero él la importa porque la importa digamos que es como un método automático que tiene flash para algunas librerías que él considera que necesita pero en este momento no la necesitamos entonces ese es el error voy a darle guardar por acá vamos a verificar a ver cls ejecutamos nuestra aplicación listo ahí está corriendo entonces voy a dividir mi pantalla aquí voy a ir a mi a mi página aquí si quiero ahora sí listo aquí estamos en mi página ¿qué voy a hacer ahora? aquí voy a ingresar unos datos le voy a dar guardar aquí aquí él recarga la página aquí hay un error a ver 400 no puede enviar la petición no entiende el mismo error name error name vamos a mirar a ver qué es ese error que nos está apareciendo acá a ver que espérame a ver no no me comiendo aquí error a ver a ver a ver qué está pasando por acá no ya Vamos a hacer una revisión rápida aquí, aquí lo que nosotros estamos haciendo es declarándole o asignándole a nuestra variable aquí, ¿cierto? By name, listo, lo que yo hago aquí es, en este caso, si yo lo llamase solo, a ver, voy a ensayar algo acá, voy a ver que solo sea aquí guardar, método post, método post, método y está bien, guardar, recibimos datos, imprimimos esos datos y devuelvo al sitio, entonces ya estaría bien, vamos a verlo nuevamente, voy a ir por acá, actualizar, listo, voy a ir los usuarios de canales, listo, 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 sitio guardar y yo aquí la cambié por solo guardar voy a copiarla de aquí, me voy a cambiar de aquí más guardar vamos a verificar por acá, actualizamos le damos a los nombres, los datos listo pero aquí nos está dando que alinear esa petición no ha contestado el servidor está encendido el servidor a ver no todo no todo despejado vamos a ver A ver, a ver, a ver Metimos por acá A ver App.row Listo, guardar A ver, verifiquemos el name de aquí Nombres, creo que ese es el error Claro, mira, es que yo aquí estoy recibiendo name No, no, qué pena con ustedes Es nombres Lo importante de tener en cuenta Los Los name Ese era el error que me estaba generando aquí Vamos a volver a detener nuestro servidor Lo vamos a ejecutar Vamos a ver Dijo, esta es la vencida Vamos a ver Vamos aquí atrás, actualizamos Eso Vamos Eso Lo voy a dar guardar Y observe lo que me aparece acá Edison 35 Y Edison .gc1 Él nos está mostrando ya los datos ¿Sí? El error ya les digo por qué Pero miren que ya nos está mostrando los datos Ya nos está mostrando esos datos O sea, ya estoy recibiendo los datos Desde el ¿Cómo se llama? Desde el formulario ya los estoy recibiendo ¿Qué necesito ahora? Corregir este error Este errorcito sale por Lo siguiente Aquí yo le estoy diciendo que vaya a A sitio, no Digámosle que vaya solo aquí a la raíz Porque en la raíz es donde está el documento Voy a darle por acá Actualizar Actualizamos Volvemos a hacer el mismo ejemplo Aquí me están enviando los datos Mire, Edison Nos está enviando Y él ya me recarga la página ¿Sí? Ya me recarga la página en este momento O sea, no tenemos inconvenientes en este caso ¿Sí? No tenemos inconvenientes en este momento para poder trabajar O sea, vamos bien hasta el momento ¿Sí? Vamos bien hasta el momento Listo Ya estoy recibiendo los datos Ahora los datos Ya no tengo que recibirlos acá Sino los tengo que enviar a mi base de datos Pero ya sé que los estoy recibiendo Esto me indica aquí que los estoy recibiendo O sea, voy a borrar esto Porque ya hice la prueba Esa era una opción de prueba Ya los estoy recibiendo Ahora ¿Qué debo hacer? Necesito guardarlos ¿Cómo voy a guardarlos? Entonces Lo que voy a hacer es lo siguiente Para guardar esos elementos ¿Cierto? Para guardar ese archivo Necesitamos Verificar que tengamos Yo les decía al principio Que tengamos FlashMySQL ¿Sí? Entonces Voy a tener un momentico el servidor El servidor Eso S Sls Paypal list Y Necesitamos Que tengamos El siguiente complemento Porque si no vamos a tener problemas Este señor de acá FlashMySQL Si no lo tienen Si no lo tienen Ustedes lo que hacen es PIP Install Flash 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 K Es el que vamos a importar . . MySQL Esta es la opción que nos va a permitir a nosotros Trabajar con nuestra base de datos en MySQL ¿De dónde lo importamos? Lo importamos de MySQL Este MySQL De aquí La Y va en minúscula M SQL Va todo en mayúscula ¿Listo? Entonces Importante eso Ya tenemos acá nuestra librería Volvemos por acá a nuestro método guardar O a nuestra ruta guardar Y aquí vamos a A empezar a trabajar Ah bueno, pero antes de eso Necesitamos crear la conexión ¿Si? Necesitamos crear la conexión Para crear la conexión Nos vamos a ir aquí a la parte superior Después de esta variable Y vamos aquí a crear Voy a colocar un comentario Crear La conexión A la base de datos Listo Aquí es donde voy a crear la conexión A la base de datos ¿Cómo voy a hacer esa conexión? Entonces le decimos acá Primero Primero Voy a crear una variable llamada MySQL A la cual Le voy a asignar Todo lo que trae MySQL O esa función que importamos ¿Listo? Como es una función Abro cerro paréntesis Y ahora Voy a declarar Cuatro variables ¿Si? Voy a declarar cuatro variables Cuatro variables Que me van a permitir Hacer la conexión ¿Si? Entonces para eso ¿Qué hacemos? App Que es la variable Que me está controlando Todo el elemento En la base de datos Punto Configuración Punto config ¿Si? Config Listo El primer parámetro Que va a recibir esta señora Va a ser Va a ser ¿Cómo se llama? Va a ser el servidor local Donde vamos a trabajar Entonces el servidor local Donde vamos a trabajar es MySQL Guión bajo Guión bajo Database Guión bajo Host El lugar donde vamos a Ejecutar nuestras pruebas El servidor donde vamos a trabajar Este servidor ¿Cómo se llama? En nuestro caso Se va a llamar Localhost Todo el mundo Localhost Nuestro servidor local ¿Listo? Voy a copiar esta línea aquí El segundo dato No va a ser Host Sino va a ser User O el usuario User El usuario Es El usuario Root ¿Qué es usuario? Fue el que les dije yo acá En nuestro MyAdmin Este señor que aparece acá Usuario Arroba Localhost ¿Si? Ese usuario Que necesitamos ¿Qué es el usuario Administrador? Ese es el usuario Administrador Entonces Listo Tercer parámetro Va a ser El password Que decimos por acá Password Este password va a ir en blanco Porque nuestro servidor No tiene password Y el último parámetro Es el DB O el database Database Que va a ser El nombre De la base de datos ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Nuestra base de datos Para este caso se llama Proyecto web Le decimos acá Proyecto Proyecto web Ese es el proyecto que nosotros La base de datos que estamos utilizando ¿Listo? Por último Necesitamos Inicializar La Conexión Entonces Para eso le decimos MySql Punto Init 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 La aplicación ¿Dónde está la aplicación? La aplicación está en la variable App Entonces Aquí estamos iniciando Estamos cargando Esa aplicación Necesitamos que cargue esa aplicación No es lo que le estamos diciendo Sino cargame esa aplicación Listo Cargame esa aplicación Es lo que le estoy diciendo En este momento O en este caso Sí Lo que le estoy diciendo en este momento Listo ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces Necesito Necesito decirle que O sea Ya tengo la configuración ¿Sí? Ya tengo la configuración Ahora Necesito Que esa configuración Siempre arranque Que no va a ir por acá Aquí al inicio Para mi ejemplo Primero Lo voy a dejar en el inicio ¿Por qué? Porque recuerden Que ahorita necesitamos Mostrar datos acá Yo necesito mostrar datos acá Entonces Yo no necesito esperar Que el usuario le dé clic acá Para que se actualicen los datos No Aquí siempre deben aparecer datos Entonces Por eso Voy a iniciar primero Mi conexión Aquí En la ruta principal ¿Sí? O la ruta que para ustedes Se estén desarrollando Entonces ¿Cómo declaro mi conexión? Le digo por acá Conexión Asigners My SQL Es la variable . Conexión ¿Y cómo es una función? . . . . Aquí estoy Inicializando Mi conexión Pero recuerden Que estoy inicializando La conexión Fuera El contenedor grande O mi página principal En este caso Para poder llegar De una forma adecuada A mí A mostrar mi información Listo Ya tengo esta parte aquí Y ahora Si nos vamos de lleno A donde vamos a insertar La información Aquí ya solo nos queda Una partecita pequeña Porque ya tenemos todo hecho Pues aquí vamos a Insertar La información A la base de datos ¿No? A la base de datos Listo ¿Qué hago acá? Entonces le digo Voy a declarar una variable llamada SQL En la cual Voy a ingresar Mi sentencia Entonces ¿Mi sentencia cómo es? Insert Into El nombre de la tabla Que sería Usuarios ¿Es usuario? O usuarios Es usuarios Ento usuarios ¿En qué campos? Entonces especifico los campos aquí Nombres 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 Coma Edad Coma Email Y necesito especificar Los valores Los valores Pero en este caso Yo no voy a colocar los valores ¿Si? Anteriormente En el insert Que yo hice por acá Vamos a ver si nos aparece por acá Insert Miren cómo es un insert Aquí vienen los valores ¿Cierto? Pero los valores Yo no los voy a insertar así Sino que necesito recopilar lo que tiene la base de datos ¿Cómo hacemos para eso? Para eso entonces le decimos aquí en valores Entonces Voy a agregar Porcentaje S Coma Minusco Porcentaje S Coma Porcentaje S Esos Porcentajes Me están diciendo que estoy ingresando un dato de tipo string Y Que son tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Listo Entonces si son tres datos Ahí ya tenemos eso Pero Yo necesito decirle que además de qué tipo de dato va a recibir Le digo Que muestre cuáles son los datos que va a ingresar ¿Si? Que le indique cuáles son los datos que va a ingresar Voy a aclarar por aquí una variable A la cual le voy a asignar Por la cual va a llevar esos datos ¿Dónde están esos datos? Esos datos están en las variables que tenemos arriba Entonces le decimos guión bajo guión bajo nombres Coma Guión bajo guión bajo edad Coma Guión bajo guión bajo y medio Estos datos están aquí ¿Si? Estos datos están aquí Entonces ya le estoy diciendo Oiga Esa inserción va a llevar estos datos Pero tengo que ejecutar esa consulta Tengo que ejecutar esa consulta Tengo que ejecutar esa consulta Para ejecutar esa consulta Llamamos nuestra conexión Y le decimos Conexión Asígnele Necesito llevar Necesito crear el cursor Les decía yo Yo le digo acá Cursor Asígnele La conexión que declaramos arriba A Punto Cursor ¿Si? Ya vamos a hacer esa función Cursor Aquí es punto Punto Cursor Este señor es el enrotador El que me va a decir Mi diváyase por aquí Llegue acá Haga todo eso Ese guía Ese cursor Es el encargado de ejecutar la consulta Entonces le decimos Cursor Punto Execute Y que van Que va a ejecutar El va a ejecutar esta consulta Entonces llamo la variable Entonces le digo acá SQL Pero ¿Dónde están los datos? Los datos están en la variable datos Necesito también llevar ese dato Entonces le decimos acá Dados Para que él Llame a esto Y cuando llegue aquí Sepa que tiene que ingresar Este dato Este dato Y este dato Eso es lo que estoy diciendo en este momento Eso es lo que tienen que llevar ahí ¿Listo? Pues ya lo tenemos ahí en este caso ¿Qué nos falta? Ya lo ejecutamos Nos falta Terminar la sesión O no terminar la sesión Sino Terminar esa consulta Esa consulta en la base de datos ¿Cómo lo hacemos? Le decimos por acá Eh... Conexión 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 no, perdón Ah sí Conexión.com Para cerrar la conexión Para terminar Con nuestra actividad Conexión.com Conexión Y ya Si todo está bien Si no tenemos ningún error de sintaxis O algún error Involuntario Humano Que hayamos hecho en este momento Todo debería estar ya Listo ¿Qué voy a hacer aquí en este momento? Vamos a verificar si realmente funciona Entonces le decimos Ejecutamos nuestra aplicación Verificamos que no haya ningún error No hay ningún error acá Voy a ir Miren lo que tiene nuestra base de datos Hasta el momento Solo esto Ahorita Me va a aparecer otro dato Entonces voy a colocar aquí José Edad 65 años Un correo José Arroba José.com Te voy a dar guardar Aquí quedó bien No, no hay ningún error Si yo actualizo aquí en mi base de datos Ya nos aparece el segundo dato José 65 años Y el correo Y este auto incrementable Que va ingresando O que se va O que va creciendo cada vez Que vamos lanzando el dato Pues miren que ya está Funcionando Ya estamos conectando Fronet Combat Ya estamos Pasando información Desde este formulario A este lugar de aquí Ya lo estamos pasando O sea, ya estábamos cumpliendo Con esa 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 información Ahí en este momento ¿Listo? Ya estamos cumpliendo con esa información En este momento Ahora ¿Qué necesito hacer? Aquí mostrar toda la información Necesito mostrar toda la información ahí Entonces Ahora vamos a mostrar la información Ya la insertamos Pero yo necesito mostrar esa información Entonces ¿Cómo hacemos? Vemos por acá A nuestro formulario A nuestro archivo app ¿Sí? ¿Sí? Y aquí Vamos a irnos A nuestra función En esta función principal Aquí Y es donde vamos a hacer toda esa tarea ¿Sí? Vamos a hacer toda esa tarea ahí En este caso O puedo crear otra ruta Se me ocurre a mí hacerla aquí ¿Sí? Pero puedo crear otra ruta Que se llame mostrar datos Como desee Yo lo voy a hacer aquí Como para ahorrar código Entonces le digo acá Declaro mi cursor Le digo cursor Asignele conexión Lo mismo que hicimos ahorita Punto cursor Después de declarar ese cursor Ejecutamos la sentencia Entonces le decimos acá Cursor Cursor.execute ¿Y qué consulta? La consulta que vamos a hacer es esta Select Asterisco From El nombre de la tabla Que en mi caso es Cursuarios Miren que diferencia del otro Aquí Yo creé la consulta por aparte Aquí La envié directamente Y también funciona No hay ningún problema ¿Sí? Quiero hacerlo como de las dos formas Para que ustedes lo vean ahí ¿Pero qué pasa? Cuando ustedes hacen la consulta Cuando ustedes ejecutan esa consulta Miren lo que pasa aquí Si yo hago esa consulta Use Proyecto Web Si yo le digo Select Asterisco From Usuarios Listo Miren lo que nos muestra Esta información así Son varios datos O sea Yo necesitaría decirle A la variable Como que Asúmala Pero asúmala Como una especie de lista Como de tupla Como de array Necesito decirle eso ¿Sí? Necesito decirle eso Entonces ¿Qué pasa? Como necesito seleccionarlos todos Aquí le digo lo siguiente Le digo A una variable llamada Datos No pero datos ya la había utilizado Usuarios A una variable llamada usuarios Asignele ¿Qué le voy a asignar? ¿Qué le voy a asignar en este caso? Le voy a asignar Cursor Cursor Punto Fetch Perdón Que no Fetch Fetch All Tráiganme todo Tráiganme todo Y conviértalo como en una especie de vector de lista ¿Sí? Eso es lo que les estoy diciendo aquí en este caso Listo ¿Y? ¿Qué necesitamos más aquí? Ah bueno Necesitamos ejecutar el dato Entonces le decimos Conexion Punto Common Y Ejecutamos esa consulta Ya tenemos entonces Esa parte Pero 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 ¿Qué necesitamos más aquí? Ah bueno Necesitamos modificar algo Nosotros ya hicimos toda la consulta Pero necesitamos devolver esto Esta variable usuarios Necesitamos Devolverla Entonces le digo por acá Retornarla Perdón Para retornarla le digo acá A usuario Le voy a asignar Perdón Usuarios Le voy a asignar Usuarios ¿Sí? Lo que tomamos ahí Hago esa asignación Para retornarla ¿Sí? Para retornarla Y poderla utilizar Voy a darle a guardar por acá A ver si hay algún error No hay ningún error hasta el momento Listo Ya tengo la consulta ¿Dónde debo mostrar los datos? Los datos Los datos los tengo que mostrar aquí 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 es donde tengo que mostrar esos datos Entonces Me voy aquí a mi formulario Estamos por acá Mi tabla Aquí es donde tengo que mostrar eso Ay Acabo de ver un error Aquí no creé la fila Aquí no falta crear esa fila No había creado esa fila No sé por qué Se me había pasado eso Listo Entonces Yo necesito Necesito mostrar los datos aquí Esta es la partecita Como más fácil ¿Sí? Aquí lo que voy a utilizar es un ciclo for Para hacer eso Entonces Me ubico por acá Y voy a utilizar una sentencia Jinja2 Entonces Abrimos llaves Porcentaje Porcentaje Y entre los porcentajes Decimos For Nuestro ciclo for Va a recorrer Un usuario User En el vector usuarios ¿De dónde sale este usuario? Este usuario sale de aquí Que es el que me está retornando Este señor de acá Entonces Ese es el que estoy tomando aquí Pero digo Recórreme en eso Listo Y aquí ¿Qué voy a hacer? Utilizando sentencias Jinja Utilizando sentencias Jinja Le decimos acá Abro otra llave Abro otra llave Cierro otra llave Y aquí le digo Muéstreme A la variable que me está recorriendo los datos En la posición cero Cero ¿Por qué la posición cero? Porque recuerden que aquí en la base de datos Este primer campo sería la posición cero Este sería la uno, la dos y la tres Y así sucesivamente El cero, uno, dos, tres Te le digo acá Que me muestre la posición cero Y replico esto por acá Cada uno de estos Cada uno de estos Voy por acá Y aquí le voy a cambiar A uno A dos Y a tres ¿Qué nos falta? Cerrar esa sentencia Jinja Para que no se nos repita Entonces cerramos acá la sentencia Jinja ¿Sí? Perdón Porcentaje 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 Y aquí le decimos And For O sea termine for El ciclo for Le doy a guardar Y Miren lo que va a pasar Lo voy a actualizar Miren lo que va a pasar ahí Ya nos está trayendo los datos de la base de datos Si contrastamos Miren que estos mismos datos están aquí ¿Sí? Ya estamos trayendo los datos ¿Sí? Voy a hacer la prueba Cada vez que yo guarde el dato acá Tiene que aparecerme aquí en mi dato Entonces voy a colocar aquí María 56 años María arroba hotmail punto com Le doy a guardar Nos actualiza Y miren que inmediatamente nos aparece el dato acá ¿Sí? Voy a agregar otro dato Arroba email punto com Le doy a guardar Y nos aparece ¿Sí? Todos los datos los estoy escribiendo aquí Y me van apareciendo directamente en la base de datos Ya no son datos Que estoy realizando en este momento ¿Sí? Ya no soy datos en este momento Perdón Perdón Ya no son datos que estoy recibiendo en este momento Sino datos que Eh Estoy obteniendo de la base de datos No son datos Que yo estoy colocando arbitrariamente Sino que ya están aquí en la base de datos O sea ya estoy insertando información Y la estoy extrayendo ¿Sí? La estoy extrayendo en este momento Ahora que pasa Yo quiero eliminar esos datos Yo ya ingresé los datos Y aquí cuando yo le doy clic en eliminar Quiero que elimine esos datos Quiero que los elimine ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Me voy a ir por allá A mi ¿Cómo se llama? A mi formulario ¿Cierto? Vamos a eliminarlo Por acá Mi formulario Aquí Listo ¿Y aquí qué voy a hacer? Vamos a quitar esto Vamos a crear un botoncito acá ¿Cierto? Un botoncito Entonces le digo Mmm Mmm A ver, espérenme A ver cómo se llama por acá ¿Qué nos falta aquí? A ver, para eliminar A ver, a ver, a ver Me faltaría por acá ¿Por qué? Listo Yo tendría que crear aquí mi botón Y necesito recibir ese dato ¿Sí? Necesito recibir ese dato ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Yo acá yo aquí puedo crear Otro formulario Se va a crear aquí un formulario chiquito Entonces le digo acá For ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente Entonces le digo acá Eh... La acción que va a llevar La acción que va a llevar en este momento Nuestro Nuestro archivo va a ser ¿Cómo llamé la anterior? La llamé ¿Cómo llamé la anterior? La llamé ¿Dónde está el formulario? Lo llamé aquí Guardar Entonces lo voy a llamar así Solo borrar Lo voy a hacer aquí Slash Borrar Borrar Listo Slash Borrar Va a ser por el método Post Un método Post Post Aquí ¿Qué va a crear? Voy a crear un input ¿Cierto? De tipo texto Le voy a colocar aquí Un name Que lo va a llamar código Y le voy a colocar un valor Valor ¿Sí? Este valor ¿Cuál va a ser? Este valor va a ser Este mismo de aquí Quiero llevar ahí Ese valor Lo voy a pegar por acá Y listo Ahora le voy a colocar por acá Un botón ¿Sí? Le digo Botón 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 Listo Este botón Va a tener Un tipo Que va a ser Submit Y aquí Vamos a crearle Una clase Esta clase Va a ser de tipo Etn Etn Guión Danger Como de rojo Así como para que sea peligro Y le decimos Eliminar 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 Listo Miren lo que pasa hasta el momento Con lo que dice En esa parte Voy a actualizar aquí mi página Y miren que nos aparece Este numerito acá Y eliminar Entonces Miren que aquí Este dato Es el mismo de este ¿Sí? Pero yo no necesito mostrarlo Cuando lo voy a eliminar Lo que voy a hacer ocultarlo Entonces ¿Qué hago? Le cambio acá En lugar de decir tipo text Le digo Hide O sea Que se oculte Porque yo no necesito Que lo vea el usuario Yo solo Necesitaba Mostrando Que ese era el código Lo ocultamos Y ya Porque ese código Es el que voy a enviar Para poder eliminar ¿Sí? Para poder eliminar ¿Listo? Y ahora ¿Qué nos hace falta? Crear la ruta para eliminar ¿Sí? Crear esa ruta para eliminar En este caso Listo Entonces Vamos a crear esa ruta Nos vamos por aquí A nuestro Visual Studio Code Aquí en el apartado Listo Después de aquí de borrar Perdón de guardar Voy a crear una ruta Llamada Y Arroba App Y Punto Row La cual va a ir Slash Borrar Barrar No Borrar ¿Sí? A ver Borrar 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 Listo Me va a recibir ¿Dónde la información? Por el método POS Entonces llamamos A methods Le decimos Que nos reciba A través del método POS Listo Declaro mi función Llamada Borrar Declaro mi función Llamada Borrar Y esta función Llamada Borrar ¿Qué va a hacer? Esta función llamada Borrar ¿Qué me va a hacer en este caso? Lo primero que yo tengo que hacer es recibir El dato que me está enviando ¿Cierto? El dato que me está enviando ¿Cierto? El dato que me está enviando ¿Quién? El dato que me está enviando ¿Quién? El dato que me está enviando mi formulario ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es el dato que me está enviando mi formulario? El dato que me está enviando mi formulario ¿Cierto? El dato que me está enviando mi formulario Está en ¿Cómo se llama? En este código Te lo tengo que recibir Entonces le digo por acá Le digo Yon bajo, yon bajo código Asígnele ¿Qué le voy a asignar? Le voy a asignar Request .for .for Listo ¿Y qué voy a recibir aquí? Voy a recibir Código Que es como se llama Ojo Es como se llama este main aquí Me disculpan lo reiterativo Pero pues recuerden que ahorita les estaba diciendo Y cometí yo el mismo error Ahora que pronto no se nos olvide Listo Request.for Código Listo Request.for Y ya Ahora ¿Qué hacemos? Necesitamos volver a hacer lo que hacíamos arriba Entonces le decimos acá Incluso yo voy a copiar esto por acá Copiamos la de Esta de aquí De Esta Así va a copiar Listo Entonces conexión ya la tengo Acá Aquí aclaro el cursor Y aquí en la sentencia no le voy a colocar Select Le voy a colocar Delete ¿Cómo es la sentencia Delete en este caso? Voy a ir por acá Y les voy a mostrar cómo es la sentencia Delete Miramos por acá Le decimos Delete Y miren cómo es la sentencia Delete Delete from use usuarios Donde el código sea igual A una condición Eso es lo que necesito hacer allá Entonces ¿Cómo lo hacemos acá? Quitamos esto Y le decimos Delete From usuarios Donde ¿Donde qué? Donde el código Yo lo llamé así La base de datos Perdón Donde ID Donde ID Porque es el campo de la base de datos Donde ID sea igual A Porcentaje S Es el dato que voy a recibir Y aquí lo concateno Con el valor ¿Cuál es el valor? El ID Entonces la variable Y un bajo Y un bajo ID Ah no perdón Y un bajo Y un bajo código Se llama la variable Código Listo Ejecuto la acción Y devuelvo a mi sitio Ah pero aquí yo no tengo que Retornar eso Esto era de la anterior consulta Listo En teoría ya estaría bien Voy a guardar No nos haría ningún error Y vamos a probar A ver Actualizamos Listo Voy a borrar el primer dato El mío Le digo eliminar Uy caramba Me eliminó Toto ¿Qué pasó por acá? Aquí está Pero no me está trayendo los datos Ah ya creo que Ya sé por qué puede ser A ver A ver A ver ¿Qué está pasando por acá? ¿Por qué? ¿Por qué nos está... ¿Por qué nos eliminó el nuestro a todo? Vamos a ver Vamos a ponerlo por aquí a ver Creo que aquí me está mostrando un error Ah Voy a borrar el otro dato aquí Pero me está re direccionando a borrar Ese botellito me está re direccionando a borrar Entonces Ah ok Borrar por así Se llama aquí Yo creo que esto se mueve de acá Y uno tiene que volver a este señor Sí que Ah no Voy a tomarlo así Para que no me re direccione así Y le decimos por acá actualizamos Bueno Por acá actualizamos Ahora sí Voy a borrar el otro Ya me borró Y me quedó solo esto Si yo actualizo aquí la base de datos Solo va a estar el registro de Host ¿Qué pasa? Ya tenemos aquí el registro de host No más Ya lo tenemos en este momento ¿Cierto? Entonces Ya lo tenemos en este caso Listo Ya borramos Si yo ingreso otro dato Nos aparece aquí Y observen que el dato Toma Es el último Ojo aquí Porque ese autoincrementable Nos toma ese último dato Nos toma el último dato En este caso ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ¿Listo? Para que lo tengamos entonces en cuenta Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ¿Qué vamos a hacer en este punto? Pues vamos ahora A Bueno Yo creo que terminaríamos aquí con esto ¿Sí? Yo creo que terminaríamos acá en este En este caso Nos faltaría Vamos a tratar de hacer Si no se nos extiende mucho el video La parte de editar ¿Sí? Que sería en este caso Pero eso lo dejaríamos para el siguiente O sea que aquí en este caso Estaríamos Trabajando Ya habríamos aquí trabajado Insertar información Extraerla Y eliminarla De una base de datos Un proyecto En este caso Que nos va a permitir a nosotros Comprender ¿Cómo se trabaja con aplicaciones web Utilizando Python ¿Sí? Utilizando Python en este caso Con un framework llamado Lask ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo Listo Vamos a hacer aquí Rápido Es el último Para que no nos quedemos Como tan incompletos Voy a irme por acá A mi formulario Y Voy a hacer esto mismo Voy a hacer esto mismo Por acá Eso Y aquí ¿Qué voy a hacer? Aquí no voy a llamar a borrar Sino Ah no Pero pongámoslo de primeras Porque primero editar Luego borrar Entonces le decimos acá Editar Aiden Y aquí le decimos Este va a ser Info Voy a cambiarle aquí Info Y le decimos Editar Listo Voy a dar guardar Verificamos que nos aparezca Nuestro botoncito Y aquí nos aparece editar Esperen que aparece así Es porque yo lo tengo un poco A ver Para establecer Ah Si le quedamos más bien Otra columna aquí Aquí se quede como Un post A ver Cómo queda así Eso Más bien así Sí Así se ve un poquito más bonito Listo Entonces A editar Cuando el usuario Le dé clic en editar Voy a habilitar un formulario Muy similar a este Muy similar a este ¿Sí? Voy a ir Donde me muestre estos datos Y aquí en lugar de darle guardar Le voy a dar actualizar ¿Sí? Lo que me ocurre aquí En este caso Listo Entonces ¿Cómo vamos a hacer? El video ya va un poquito largo Listo ¿Qué vamos a hacer por acá? Voy a aplicar Ah no Voy a crear aquí otro archivo Rápido Le digo Se va a llamar Editar En este En este editar Voy a traer la cabecera Voy a copiar aquí esto Voy a traer la cabecera De mi documento Traigo también el pie de página De la página Listo Ok ¿Qué hacemos acá? Voy a copiar el formulario Voy a copiar este container Voy a copiar este container hasta aquí Entonces acá le voy a decir Voy a colocar un H3 Que diga Que editar Un suave Hacemos un VR Otro VR Para que quede como si paradito Y aquí coloco Ese Ese formulario Pero aquí vamos a borrar Algunas cosas Entonces Voy a borrar Ah no Hasta aquí Llegó A ver Ahora el D2 Acá Cierro este Viene nuestro formulario Este D2 Con que cierra aquí Nos falta cerrar la columna A ver Nos falta aquí Cerrar la columna Y nos falta cerrar el D2 Mayor Listo Ok Voy a verificar A ver Listo Pero este formulario Voy a hacer lo siguiente Voy a crear por aquí 4812 Voy a crear aquí Un D2 Porque quiero dejar ese D2 centrado Le digo acá class Y copio esta class Voy a copiar acá Voy a copiar acá Y este mismo lo voy a colocar al final Esto es para dejar mi D2 centrado Mi formulario centrado Si Eso es lo que quiero hacer aquí En este caso Entonces lo digo acá Listo Voy a guardar Voy a crear una ruta por aquí Para poder mirar esa página Por el momento nomás Una ruta transitoria Entonces voy a crear aquí Una ruta que se llame Arroba Apt Punto Road Y nos va a llevar A la línea Editar Recibimos una función Llamada Editar Y esta editar Me va a retornar Me va a retornar Eh Ah perdón Me va a retornar Slash Editar Punto Html Voy a guardar aquí Y voy a verificar Si, si Es como verifico Acá le digo Slash Editar Y Aquí Aquí Paso Editar Punto Html Porque me está saliendo Esto así Editar Editar Punto Html Pero Editar Punto Html Le voy a mostrar Esto Si Me está Llevando La página Pero me está Mostrando Solo esto Editar Punto A ver Que pasa Aquí Para estar Otro sitio Si Bueno Vamos por aquí A ver Inicio Utilizamos La CIA Y aquí Vamos a retornar Es Editar Vamos a retornar Aquí Muy bien No, 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 no Miramos Ahora Listo Esta es la opción De editar Esta es la opción De editar Aquí Entonces Arreglamos por acá Porque este Que dice Editar Usual ¿Viste? Voy a quitarle Esta cabecera Aquí Este comentario Lo que hice fue copiar Apenas El formulario ¿Viste? Y lo que hice fue Dividirlo Para que nos aparezca Aquí en el centro ¿Sí? Eso es lo único Que dice acá Entonces ¿Qué pasa? Aquí voy a traer Los datos Aquí me tienen que Aparecer los datos Que están en el otro lado Para poderlos editar Entonces ¿Qué hacemos? Voy a crear por acá Una Aquí en esta ruta Necesito recibir Esos datos ¿Sí? Básicamente Voy a hacer Esto mismo de acá ¿Sí? Esto mismo de acá Más o menos ¿Sí? Más o menos Es lo que voy a hacer En este caso Entonces ¿Qué hacemos acá? Eh Voy a decirle A ver Le decimos Ah no Voy a copiar La que tengo De select Voy a copiar La que tengo De select Esta de aquí Voy a copiar Esto de aquí ¿Sí? Voy a copiar Todo esto de aquí Así A ver Vamos por acá ¿Dónde está? Editar Acá La voy a pegar Listo Listo Entonces Llamo a mi conexión A la base de datos Establezco el cursor Aquí le voy a decir Seleccioneme Todo de la tabla Usuarios Donde Porque necesito filtrar Donde El ID Sea igual Sea igual Espera Sea igual A porcentaje Este Enlazado ¿Con quién? Ah pero aquí nos faltó Recibir Aquí nos falta copiar Esta linecita De por acá Me voy a copiarla así Porque acá necesito También recibir Ese dato Este dato De dónde lo estoy enviando Recuerden que lo estamos enviando Desde aquí Desde el formulario aquí Donde creamos Esta parte Aquí lo estamos enviando Pero lo estamos enviando De forma oculta Al aire Ah perdón Este se elimina la tabla Lo estamos enviando De forma oculta Lo recibo aquí ¿Cierto? Lo recibo aquí Y aquí Comparte Le digo acá coma Guión bajo Guión bajo Código 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 Ok Ya lo tenemos acá ¿Qué hacemos? Traemos todos los datos Y lo que hacemos Es retornar Esos datos Usuarios Usuarios Listo Retorno esos datos ¿A dónde voy a retornar Esos datos? Esos datos Los voy a retornar A ¿A dónde les voy a retornar? Al formulario Entonces aquí En mi formulario Voy a hacer lo siguiente Sí En ese formulario Que acabamos de crear Me voy por acá Y A ver A ver ¿Dónde está por aquí? En cada input Miren lo que voy a hacer En cada input Voy a ubicarme aquí al final Coloco sentencias de Jinja Jinja 2 Que es el que estamos trabajando Ah perdón No, no, no Me faltó algo acá antes Value Igual Y entre comillas Sentencias de Jinja Sí Sentencias de Jinja Aquí ¿Y aquí qué voy a traer? Voy a traer el dato Sí Voy a traer el dato ¿Cuál dato? Entonces le digo acá Usuario Punto Y necesito Y necesito traer el valor ¿Sí? Entonces le digo Usuario Punto Eh Si me volvió Usuario Punto Espérenme un segundito Para acá ¿Dónde está? A ver Yo aquí Necesito traer aquí Usuarios Punto El El A ver ¿Qué me falta por aquí? Espérenme un segundito Me falta algo Por acá A ver Yo creo que podría llamar aquí A usuario A ver Usuario Punto Usuario En la posición C Vamos a ver Si nos recibe así Voy a recitar por acá No sale ningún error Actualizo Y seguimos A ver No está definido Código No está definido Código Vamos a ver ¿Cómo que no está definido Código? Este me recibe Código Aquí El index Ah ok Espérenme un segundito Lo hacemos Actualizamos Desde acá Acá Actualizamos Vamos a editar Pero me dice Que Ah ok No está recibiendo Aquí el editar Ah Es que no estoy recibiendo El dat Otra vez Voy a apoyar En lo mismo Aquí tengo que recibir El dat Si Tengo que recibirlo Por el método Post Entonces Le digo acá Coma Method ¿Cuál es el método Que voy a recibir? Voy a recibirlo A través del método Post Voy a volver aquí A ver El mismo error De ahorita Lo he cometido Las tres veces Que hemos necesitado Hacer eso Listo Actualizo Le doy Ay Espérame Que paso Por acá Me detuvo Lo apliqué Sur Otra vez Esta librería Aquí No sé No está generando El problema Le voy a dar Guardar Aquí Damos nuestra aplicación Voy a actualizar Por acá Le doy a editar Caramba Pero ¿Qué nos está Llevando Aquí a esto? Nos está Llevando Como aquí Este mismo Este mismo Es el que necesito Ahí está Aquí A ver Aquí tengo que Retornar Es el sitio Tengo que retornar Editar .html Tengo que retornar Ese sitio Claro Usuario No definido Usuario Acá Voy a pulsar Usuario No definido Entonces Aquí Bueno Ya estoy llegando Donde debe ser Pero nos falta Nos falta ¿Cómo se llama? Nos falta Es Recopilar Ese dato ¿Sí? Necesito Recibir Ese dato Aquí Necesito Recibir Ese dato Aquí Vamos a ver Cómo lo hacemos Voy a hacer Lo siguiente Por aquí A ver ¿Cómo voy a poder Reutilizar Esto acá Espérame Un segundito Ah Puedo recorrerlo Así Voy a utilizar De pronto Esta misma forma A ver si nos funciona Entonces Entonces ¿Dónde se está Por acá? Listo Exacto Puedo Voy a utilizarlo Aquí Le digo acá Unas sentencias De gil Y le decimos ¿Por qué Lo utilizamos acá? Un for Puede ser User Y Usuarios Y aquí En la sentencia En fin Ya lo voy a decir Lo voy a decir Aquí en este caso Voy a replicar Y le digo User En la posición En la posición Perdón En la posición Uno Que sería No Vamos a ver Cerramos nuestro For Por acá Al final Lo habría antes Del formulario No Dentro del formulario Dentro Dentro del formulario Y ya Eh Term For Voy a guardar Aquí guardo Vamos 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 Por aquí Atrás Acuadizo Esto Voy a editar Ah 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 Aquí guardo Aquí Un Arro En For For Aquí Es que Tenemos Con En Llevador User Sí 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 Así es la forma, ah creo que es que estoy poniendo el porcentaje, no, aquí estaría bien, así que estaría bien, aquí tenemos el problema, esperamos un segundo, vamos a medir a ver cuál es el problema. Cuál es el problema en este caso que me está presentando en este momento, porque, ahora analizamos este error, lo que me falta aquí en este caso es modificar a ver cómo puedo recibir ese dato, lo que necesito en este caso. Entonces, yo necesito recibir ese dato acá, porque lo que nos está faltando, lo que nos está aquí demorando en este momento es cómo recibir ese dato. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Esperenme, a ver, a mí me hace muy bien este error, porque necesito, necesito recibir, a ver, esperenme, a ver, creo que estamos fallando acá. Entonces, voy a irnos por aquí primero, vamos a ver, a ver, a ver esta boca, listo, aquí tenemos, a ver, a ver, a ver, a quitar esto. Voy a quitar al final este por también, listo. Mientras tanto, me va a ver aquí a mi aplicación Vamos a mirar acá Es que necesito acá Voy a retornar aquí Vamos a retornar aquí Pero Voy a retornar En una variable Usuario voy a retornar Pero solo voy a retornar un dato Voy a retornar aquí un dato A ver Voy a retornar aquí un dato Que sería A ver Llamémoslo así Dato Asignemele lo que tiene Usuarios Pero en la posición C ¿Sí? ¿Cómo sería así? Entonces, podría ser así ¿Sí? Para poder recibir ese dato ahí Listo Verificamos por el caso Que es por acá En la posición ¿Sí? Está generando un error Está generando un error en este caso Verificamos Ha sido cerrado Ha sido cerrado A ver Aquí estaría cerrado Retornar A ver Retornar Bien aquí Punto Ah Punto Así Este dato ahí Ok Listo Ya tengo por acá este dato Ahora que necesitamos hacer Necesitamos llevar ese valor Al formulario ¿Sí? Entonces vamos a ver Cómo lo hacemos acá Listo Entonces, ¿Qué voy a hacer aquí? En valor Voy a llamar esa variola ¿Sí? Voy a llamar esa variola Así nos funciona así Aquí en editar Voy a ubicarme aquí en el primer campo Y no voy a decirle User Sino dato Dato o data ¿Qué es? ¿Cómo lo crees? Espérame a ver Y dato Voy a decir Dato O sea, muéstrame el dato En la posición En la posición 1 Que es donde está el nombre Punto 1 Que sería así De pronto aquí en este caso Entonces Te digo que me muestre El dato que estoy recibiendo En la posición 1 Vamos a ver Voy a guardar así Voy a probar A ver si no me sale ningún error Listo Aquí está Voy a actualizar Voy a editar el número 2 Y sí Me está trayendo aquí el dato José ¿Sí? Me está trayendo ya aquí el dato Entonces ya vamos bien Ya vamos bien Ya logré traer el dato Que era lo que Nos interesaba en este momento Y nos estaba Generando algún problemita ¿Sí? Que nos estaba Generando El problemita Listo Entonces Voy a volver por acá Y ya termino de cargar Los otros datos Replico esto Este Value Por acá Aquí en edad Pero aquí ya no va a ser 1 Sino va a ser 2 Y aquí No va a ser 2 Sino va a ser 3 Voy a guardar Voy a actualizar Y miren que ya me trae los datos O sea Aquí yo ya puedo modificar mis datos ¿Sí? Yo ya puedo modificar mis datos ¿Qué me falta ahora? Programar este botón Para que me actualice No guardar Actualizar ¿Sí? Entonces Para actualizar ¿Cómo vamos a hacer? Le decimos acá Entonces ¿Qué hacemos aquí En este momento? ¿Listo? ¿Qué voy a hacer aquí En este momento Para actualizar? Voy a crear ¿Dónde está mi formulario? A ver A ver No Este sí Ah sí Aquí Aquí no va a ser guardar Aquí lo va a llamar Editar Ah no Pero ya tengo uno No Lo va a llamar Actualizar ¿Sí? Para que me actualice Pero va a llamar Actualizar Listo Entonces Aquí en actualizar Ya tengo Actualizar Listo ¿Qué voy a hacer en este momento? Entonces En este momento En actualizar Voy a hacer lo siguiente Entonces Decimos acá ¿Dónde tenemos esto? ¿Dónde tenemos esto? En este momento Listo A ver Entonces Voy a llamar aquí Un actualizar ¿Sí? Que es con el método Post Voy a ir a crear Por acá Una que se llame Actualizar Una ruta Que se llame Actualizar Entonces le decimos Arroba App Punto Road ¿Cómo lo llamamos? Aquí en el anterior Editar Entonces la llamamos Actualizar Perdón Actualizar Actualizar Pero recordemos Que recibimos A través del método Post Para no volver A comentar El mismo error Que me había salido Anteriormente Listo Y esto lo recibimos A través del método Post Pero aquí nos falta Un igual Listo Definimos la función Es una función Que se llama Actualizar Los puntos Y esta señora Esta señora funciona Aquí la que me va a editar Todo ¿Sí? La que me va a editar Aquí Toda esta parte Entonces ¿Cómo hacemos Para editar? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ah bueno Voy a cambiar aquí Mientras tanto El botoncito Aquí no va a ser Guardar Sino va a ser Actualizar 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 Tenemos por acá Nuestro apt Y entonces Necesitamos comenzar aquí A crear Esa opción Y actualizar Entonces Actualizar ¿Qué me va a recibir? Pues actualizar Me va a recibir Un código Vamos a hacerlo De esta forma Así Actualizar Aquí me va a recibir Un código Entonces no lo va a utilizar Ah no Pero también lo podemos hacer Por el método POS No Aquí lo que voy a hacer Es lo siguiente Entonces Como estoy recibiendo Por el método POS Ah pero aquí Me falta enviar Ojo porque aquí Si yo quiero hacer Desde el método POS Me falta enviar Ese dato Entonces le digo Por acá Voy a replicar Este señor Ah no Voy a copiar Solo este Voy a copiar Este solo por acá Lo voy a dejar Hayden Voy a dejarlo así Text para que vean Lo que voy a hacer Lo voy a llamar Código Voy a colocar Placeholder En el requier Voy a quitarle esto Ok Y aquí le voy a decir Datos Voy a guardar Por acá Coloquemos esto En Un segundito Voy a dejar esto Comentariado Para que no No hay problema Voy a hacer Otra vez El El Si no Aquí abajo Listo Voy a ejecutar Quiero que vean Lo que quiero hacer Aquí en este momento Voy a actualizar Y observen Que aquí Me está trayendo El número 2 Este número 2 Es el que voy a actualizar Entonces Lo voy a quitar Esa opción Eh Dónde se va Acá Listo Lo voy a dejar Por acá Que sea Hide Oculto Listo Lo recibo En donde Lo voy a recibir Aquí 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 ¿Cierto? Entonces decimos Que tenemos Una función Llamada Actualizar Actualizar Dos puntos Y aquí En este caso ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle Que a una variable Que se llame ID Me le asigne Un bajo Y un bajo ID Un bajo Y un bajo Me le asigne Request Punto Form Y que recibimos El código Que me están enviando Listo El código Que me están enviando En este momento Entonces aquí ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a ejecutar Voy a copiar Todo esto por acá No Desde acá Listo Traigo a mi conexión De mi cursor Pero la sentencia Aquí Entonces la sentencia Que voy a hacer Es Una sentencia Update ¿Sí? Entonces le decimos Acá ¿Cómo es la sentencia Update? Le decimos Actualice Actualice La tabla Usuarios En los campos Set El primer campo ¿Qué es el que vamos a actualizar? El campo va a ser Nombres Entonces le decimos acá Nombres Nombres Asígnele Porcentaje S Coma Edad Asígnele Porcentaje S ¿Por qué coloco los tres? Porque yo no estoy seguro Cuál el usuario va a cambiar Y cuál no va a cambiar Entonces tengo que refrescar los tres Email Asígnele Porcentaje S Listo Ahí tenemos este caso ¿Qué voy a hacer ahora? Listo Donde el código Sea igual A código ¿Sí? Listo Pero que nos falta aquí Recibir Nos falta recibir Esos datos Entonces Voy a recibir esos datos Aquí también Los voy a recibir de esta forma Un segundito Yo tengo por aquí Uno que no se recibe esos datos Acá Voy a copiarme de este ¿Qué hice? Listo Aquí voy a recibir también esos datos Porque los necesito Así Lo estoy recibiendo ya De la ¿Cómo se llama ese formulario? Sí Cod Nombres Edad E-mails Lo estoy recibiendo Desde aquí Perfecto Y ahora Necesito Y necesito entonces Enviarlos Entonces acá le digo coma No solo voy a enviar el código Sino coma Eh Ah perdón No es código Es ID ID Coma El otro dato sería Nombres Coma El otro dato sería Eh Edad Y el otro dato sería Eh ¿Cómo se llama el último? Más Un bajo Y un bajo Y más Listo Ya tengo acá la sentencia Ya prácticamente estaría lista Ejecutamos Y aquí nos va a retornar No nos va a retornar A editar Sino nos va a retornar A ¿A dónde nos tiene que retornar? Nos tiene que retornar A A ver A ver Yo creo que nos retornó A la página principal En este caso Vamos a ver Listo Vamos a probar Voy a guardar por acá A ver si hay algún error Puede ser No No Puede ser no Listo Voy a ir por acá A mi página principal En este momento Actualizamos Digo que va a editar a José Aquí no me aparece Entonces le digo José Rafael Que la edad son 45 años Y cambio el correo Entonces le digo José Arroba Hotmail Punto Ojo Ojo porque Miren lo que voy a hacer Pero actualizamos por acá Este dato de José Lo voy a modificar ¿Sí? Este dato de José Lo voy a modificar Entonces Le doy a actualizar Miren que aquí ya nos apareció No nos tomó la actualización No nos tomó la actualización Nos hizo la operación Pero no nos tomó la actualización Aquí fallamos en algo A ver Aquí fallamos en algo Porque no nos tomó la actualización No nos tomó la actualización No, pero si aquí tengo el cómic A ver, este usuario no lo necesito acá No necesito esto A ver Opsor, Cometsman Necesito más aquí Ómic Vámos a ver Ég va a autorizar Ég á ver a editar aquí Ahí digo José Rafael Aquí le cambiamos la edad A 45 Y le decimos José Arroba Hotmail .com Le damos actualizar No, pero no nos está Actualizando Algo estamos fallando aquí A ver ¿Qué estamos fallando en esta parte? ¿Qué nos está fallando aquí? Entonces le decimos por acá Verifiquemos por acá Update Usuarios Voy a actualizar usuarios El campo Nombre Sí Eeeh Email Perdón, edad Email Listo Donde el código Si es ID No depende ID Sea igual a lo que recibimos En ID Listo Listo Ah Esperamos No, no sé Estamos todos 1, 2, 3 Aquí Entonces ID Nombres Edad Mail Listo Listo Estaría bien Estaría bien en este caso ¿Cierto? A ver Aquí voy a detener Voy a volverlo a ejecutar A ver Aquí si me mostrará un error Sería buenísimo Pero no se está mostrando error Voy a actualizar por acá Voy a dividir pantalla A ver si logramos ver el error A ver Listo Voy a editar a José Listo Voy a poner Otro dato Bueno Listo Voy a actualizar Voy a entregar esos datos A ver Que estoy recibiendo Porque No me está convenciendo No me está generando error Se está cumpliendo la acción Pero no me está No me está Haciendo lo que necesito que haga Si Entonces Voy a imprimir por aquí Estos datos A ver Post Perdón Print Voy a imprimir esos datos Voy a imprimir ID Pueden imprimir Nombres Vamos Voy a imprimir estos dos datos Haciendo Listo Entonces por acá Voy a ir a editar Guardar Si me está recibiendo Los nombres Si me está recibiendo Los nombres Aquí Si me está recibiendo Los nombres O sea Esta era la primera preocupación Que me está grabando Recibiendo esos datos Si me está recibiendo Aquí los datos Voy a aplicar Si me está recibiendo los datos Aquí Perfecto Los datos los estoy recibiendo Me falta verificar Que está pasando Aquí Voy a imprimir Quitamos esto Aquí A ver Voy a hacer otra cosita A ver Espera Porque el error Está aquí en la consulta Está aquí en la consulta A ver ¿Qué error estamos Comiendo? Muy bien Y Por eso aquí Aquí lo estamos Haciendo A ver Listo Es que esto es lo más feo Cuando no le salen unos errores Uno no sabe Dónde corregir Bueno A ver Cómo lo hacemos Por acá Y después decimos Que A ver Creo que el error Es por el orden Aquí Creo que el error Es por ese orden Vamos a probar esto Porque claro Es que yo estoy mandando El id de últimas Y así tendría que ser Listo Yo creo que ya debe ser El error así A ver Voy a actualizar Por aquí Mi aplicación Me digo aquí Editar a José Me digo José Rafael 22 años José Arroba Hotmail En el punto com Lo voy a actualizar Y miren que ahora Sí no lo cambio Sí Voy a cambiarlo todo Voy a cambiar todos los datos Para que ustedes lo vean ¿No? Para que no vean Que es trampa Voy a colocarle Jijijijijijijiji O no O no Jijijijiji Arroba Jijijijiji Jijijiji Junto me voy a guardar pero vamos a hacer esto acá y observemos que ya nos actualizó, por fin ya hicimos nuestro CRUD casi que no, casi tres horitas pero casi no un CRUD, entonces miremos eso, ¿listo? ingresamos datos ingresamos datos aquí cuando nos lo guarda, él nos selecciona los datos que sería el segundo paso del CRUD los puedo eliminar está eliminando el dato y lo puedo editar voy a guardar y él me va a editar y todos esos datos están quedando aquí almacenados en la base de datos entonces miremos que ya tendríamos nuestro CRUD espero que este este ejercicio nos haya servido, les sirva para crear una página web básica, usando Python Flash y nuestro gestor de base de datos relacionales MySig entonces espero que este ejercicio práctico les sirva y cualquier cosa estaríamos pendientes para poder solventar esas inquietudes que puedan tener un feliz día para todos que estén bien gracias por ver el video y gracias por ver el video